... Buenas tardes a todos, el viernes pasado les anunciábamos que hoy vamos a estar Fran y yo presentando el programa Somos Así, comienza a las 6 menos 10 de la tarde y aquí estamos una servidora y Fran en esta tarde de fiesta en este puente Ya lo saben, desde ahora mismo hasta las 8 de la tarde tenemos unas 2 horas, un poquito más para que estén con nosotros Les vamos a contar todo absolutamente lo que ocurre en nuestra Castilla y León, vamos a hacer ese recorrido por las 9 provincias como hacemos todas las semanas porque queremos que conozcan todo lo que ocurre y queremos que estén en contacto con nosotros ¿Y cómo pueden estar en contacto con nosotros? Lo pueden hacer a través de nuestro teléfono, un teléfono gratuito 900 846 007 y también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que ya ha aparecido por ahí SomosAsí arroba rtvcyl.es Ya lo saben, no pueden perdernos de vista durante este tiempo, queremos que estén con nosotros Contamos además hoy con las chicas maravillosas de gimnasia rítmica de Valladolid Hablaremos con ellas, nos harán demostraciones, vamos un programa 10 Completo, completo Pero si te parece Fran y a todos ustedes, vamos a ver lo que nos espera por estas 2 horas por delante en nuestro sumario Muy buenas tardes y bienvenidos a esta tarde de Puente Esperamos que se hayan puesto cómodos porque de la mano de Fran López Galán y Mara Rico les proponemos un programa de más de 2 horas por delante Para romper el hielo, un periodista, humorista, escritor, presentador, actor, en fin Un polifacético donde los haya, Pedro Ruiz Nos visita para descubrirnos un escándalo en Palacio Y para escándalo, el que crea la nueva ley antitabaco Hoy en el plató les presentamos un cara a cara En el que cada uno de nuestros protagonistas defenderá su postura Fumar sí o fumar no Más polémica y más escándalo aún Si hablamos de los controladores, como no podía ser de otro modo Hoy nuestra tertulia hará un repaso por todos los acontecimientos surgidos en este fin de semana ¿Hasta cuándo seguirá el estado de alarma? De la mano de Marta Bermejo viajaremos hasta el otro lado del charco Para mostrarles los actos de clausura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Y nos contará cómo ha sido la experiencia Nuestros mayores también son grandes protagonistas de Somos así Nos vamos hasta la localidad berciana de Penoselo Para descubrir a Rosario A sus 83 años es la única vecina que habita en esta localidad leonesa No se muevan y no pestañeen Porque comienza Somos así Bueno pues comenzamos esta tarde de martes Sin más dilación vamos a presentar a nuestro primer invitado Es presentador, es escritor, es humorista Es un personaje polémico Y sin más vamos a recibir con un fuerte aplauso a Pedro Ruiz Hola Pedro Un placer Un placer Un placer unido Hola Bueno muy buenas tardes Buenas tardes Estás aquí de nuevo, estás en Castilla y León ¿Por qué me acompaña siempre el objetivo de polémico? Si yo soy muy sencillo No parece que no, parece que siempre hay polémica alrededor de tu persona pero... Porque si no he robado nunca ningún banco Nunca he robado, nunca he matado, nunca... Quizá a lo mejor es lo que nos han hecho pensar otros a lo mejor, ¿no? Esa imagen quizá generada falsa... No, lo que pasa es que el que dice lo que piensa pues siempre levanta polvaredas Pero bueno, afortunadamente existe el teatro en Valladolid y el Zorrilla, por ejemplo Donde se pueden decir las cosas anunciando que son mentiras Piensa que el teatro tiene una gran ventaja Y es que como el teatro anuncia que es mentira Nunca engaña, la gente paga unos euros Y al cabo de dos horas ya la engañan en la calle Pero en el teatro no la engañan más Hablando de teatro, Pedro, estás aquí en el Teatro Zorrilla por segunda vez Sí Con escándalo en Palacio Ya vinisteis a principios de año, enero, febrero, estuvisteis dos días Ahora en esta ocasión son tres Bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué habéis vuelto otra vez aquí? Pues porque como se llenaron las tres funciones de las anteriores fechas en las que estuvimos Quedaban vacías estas fechas del puente, que son un poquito más complicadas Y ayer tuvimos el teatro prácticamente lleno Hoy espero que también y mañana Y porque esta es la tierra de mi padre Es decir, yo tengo familia aquí, he estado comiendo con ellos hoy Y porque Enrique Cornejo ha dejado un teatro estupendo Ha dejado un teatro donde da mucho gusto trabajar Y porque como la comedia ha funcionado muy bien Pues la hemos vuelto a reponer y ayer fue estupendamente Así que el público, Pedro, me imagino que un placer no volver a la tierra A la que está vinculado Y el público de Castellón, ¿cómo responde? Pues mira, venir en estas fechas es complicado para mí Porque me falta mi madre hace 20 meses Entonces mi padre no está Entonces he comido hoy con la familia Y van faltando miembros de la familia Por lo tanto, a mí cuando encienden las lucecitas Se me pone bastante mal humor por dentro Pero hay que seguir Es una elección de mi madre, el coraje Y el coraje es hacer la función bien Que la gente se ría y se lo pase muy bien Que piense Que es una comedia, pero es una comedia con mucho sofrito Y entonces uno tiene que saber que no cuenta más que con las propias fuerzas Y cuando uno se decide a ser independiente O se levanta uno o no levanta nadie Así que aquí estamos, para hacer la función muy divertida Pedro, has dicho que es una comedia, una obra de teatro También es polémica Habla un poquito de política Pretende ser una crítica a la política No solamente nacional, sino internacional Mira, Amara, todo lo que se dice en el teatro ya se ha dicho Lo único que se trata es de cómo lo dice cada quien Esto no es la parodia ni de Sarkozy ni de Carla Bruni Sino que es una parodia, una profunda parodia de nosotros De todos nosotros Es decir, ahí hay dos personajes Un presidente maduro y una mujer joven Que son envueltos en un escándalo sexual importante Y a partir de ahí nos reímos de todo y de todos y de nosotros Y la gente reconoce en los personajes A los que hay aquí, a los que hay allá A los que estuvieron, a los que vendrán Somos más de dos actores en escena No está solamente Lidia San José conmigo Hay otros personajes a través de plasmas y de videoconferencias, etc. Pero la reflexión final es Miremonos, juzguémonos Y pensemos en por qué permitimos que unos hagan estas cosas Y por qué otros las hacen, ¿no? Y la condición humana, que es bastante irresoluble Al final lo que da es mucha risa O sea, que riámonos de nosotros ¿Tú crees, Pedro, que no reímos de nosotros mismos? No, lo hacemos con muy mal talante Talante es una palabra muy usada por el presidente del gobierno Talante viene de talar, yo lo dije en su día Cuidado que talante no es un modo de ser Talante viene de talar Y a las pruebas nos podríamos remitir Pero creo que el español se ríe bien contra cosas Pero no se ríe bien de él mismo Aunque, por ejemplo, hay tópicos El catalán se ríe muy bien del mismo, yo soy catalán El andaluz también Otros un poquito menos Pero en general, en los temas políticos Donde entra el fanatismo Es más difícil que la gente se relaje Se abra, ¿no? Quizá el trabajo en el teatro sí que le sirve No sé si para canalizar todo esto de lo que estamos hablando Un poco, a lo mejor, pues, sus experiencias Un poco contarle a la gente cómo es su persona a través del teatro Y hablando de esa relación con el mundo político No sé si Pedro Ruiz ve ahora mismo la política actual Nacional e internacional de alguna forma en concreto Me aburre, me aburre muchísimo Creo que el país está en un momento ofensivo Creo que la realidad es ofensiva Ofensiva porque se han perdido los valores Porque no existe exhibición permanente del esfuerzo Del mérito, de la integridad y de la honestidad Creo que se hacen listas de los más poderosos Del culo más terso De la cara menos operada Pero no se hacen lista de los más honrados Creo que esto es tremendamente peligroso Para lo que está ocurriendo Y creo que el país se les ha ido de las manos Hace 17, 18 años, por lo menos Dicho esto, a mí la política no me interesa nada ya Usted además se declara no votante No sé, si me tratas de usted no te contesto Hombre, yo voto todos los días Voto todos los días porque como cada vez Y en cada charla que tengo Digo cosas que no son correctas Consecuentemente voto todos los días Otros dicen que votan Y sin embargo solamente votan un día Meten una papeleta Y a lo mejor no meten la que han dicho Pueden meter otra Sin embargo los que nos jugamos el tipo Votamos siempre En la función voto En esta entrevista voto Y digo que la realidad del país Es absolutamente ofensiva Y que los políticos deberían verse desde fuera Para saber la imagen que dan desde fuera Pero vamos, yo tengo otras inquietudes Cine, radio, televisiones Si me dejan Músicas, canciones, libros Y una cosa, Pedro No sé si manejas mucho lo de las nuevas tecnologías Internet No, muy poco Si te hablo de Wikileaks No sé si sabes de lo que te estoy hablando Hombre, hasta ahí llego Que te parece que surjan esta clase de movimientos Que surjan estas cosas Que un poco pretenden hablar Como tú dices, con claridad también Bueno, en primer lugar habría que saber Quien fomenta eso Quien lo lanza Quien lo permite Etcétera, etcétera Pero en todo caso Lo que se publica de Wikileaks A mí no me sorprende nada Creo que se queda corto Creo que se queda corto Al lado de lo que en realidad habrá Si la gente tuviera la oportunidad de escuchar hablar a los reyes A los príncipes A los negociantes con los príncipes A los príncipes con los negociantes A los embajadores con los negociantes Y con los príncipes De verdad El susto sería tal Que probablemente mucha gente se abstendría de muchas cosas De la obra que hago Y no es por afán de hablar de ella Una señora en Madrid me dijo Dice, mire, me he reído muchísimo He estado riéndome todo el tiempo Pero me ha pasado una cosa Digo, ¿qué le ha pasado señora? Dice que me he asustado de no asustarme Porque he asumido Y entonces he pensado ¿Cómo es posible que asumamos esto? Bueno, pues con Wikileaks En mi opinión ocurre lo mismo Cuentan cosas Que uno Que tiene algunas experiencias Ha oído multiplicadas por mil en reuniones Por lo tanto no me asombran Hablando de nuevo de la obra Me imagino que Tanto en política como en la vida Como en la familia El entorno es muy importante Lidia San José en este caso Me imagino que una pata fundamental de la silla Lidia San José es la coprotagonista de la función Es la primera vez que yo no hago un show unipersonal Con músicos, con pantallas como he hecho siempre Y esta comedia tiene dos protagonistas Que es mi personaje, el de Bernard Matí Y el personaje de Lidia San José Que es una actriz espléndida De método, de escuela Que está creciendo cada día más Y que es la primera dama de un país Que se ve también traicionada por un canal de televisión Por lo tanto Primero el papel es importante Y segundo Soportarme a mí en el escenario es muy complicado Pedro, hablabas antes que es la segunda vez Que venís aquí Ayer fue la primera actuación Mañana es la última Coméntanos un poco Mira a ver si nos puedes definir Cómo es el público de Castilla y León Cómo somos los castellanos y leoneses Tú que tienes un poquito de sangre Pues mira Hay tópicos en todos los sitios Te decía antes Se dice por ejemplo Que el catalán es un público frío Y no lo es Se dice que el público vallisoletano Puede ser frío Y no lo es Es respetuoso Y es escuchador Y se ríe con profusión Pero procura no interrumpir No sé si me ven o no me ven en Cádiz Pero el público más difícil para la comedia Es el de Cádiz Para mí Curiosamente Porque como ellos consideran Que los graciosos son ellos Cuando llega alguien a hacer una comedia Y hace comparación Y hace un poco de su chileo Claro Se llevan las manos a la cabeza Exactamente Y no es por ejemplo Pues nada difícil el público gallego El público de Coruña Así que vivimos permanentemente Hablando de tópicos Que hay tópicos que realmente Luego en la práctica No tienen nada que ver Vamos de tópico en tópico Estrellándonos siempre en la misma pared ¿Dónde te encuentras mejor, Pedro? En todo lo que has hecho Tanto en los medios de comunicación Como en el teatro Escribiendo libros Si te tuvieran que definir de alguna forma ¿Cómo te gustaría que te definiesen? Mira, cuando más libre me siento Es cuando hago un espectáculo unipersonal Porque el hecho de hacer muchas cosas juntas De cantar, contar, parodiar Provocar, enternecerme Lo que sea Es lo más libre Lo que más me gusta es inventar Quiero volver al cine Y supongo que no va a ser eterna Mi ausencia de la televisión Pero para ir al final de la contestación A tu pregunta Lo que más me divierte es inventar El poder que da el escenario de un teatro No te lo da la televisión En la televisión tienes que tener De acuerdo al dueño de la televisión Sin embargo, en el teatro eres tú Lo pagas Lo produces Y lo haces Y para inventar hay que tener una mente privilegiada Yo creo que tú la tienes Hablando de alguna de estas tareas Que has realizado a lo largo de tu vida Por ejemplo, podemos hablar también de los libros Escribiste un libro Al hijo que no tengo Ese es el decimotercer libro Se puede considerar un libro de autoayuda Es también un libro de crítica Es un poco un análisis de la sociedad Es un libro que me ha dado muchas satisfacciones Porque es un libro tierno Es un libro donde hablo con un hijo Que no tengo de cómo veo yo las cosas Sin ánimo de convencerle de nada Es un libro que va ya por la cuarta edición Y es un libro dedicado a mi madre Y dedicado a aquellos que quieran leer eso No trato de dar lecciones No es filosofía Porque yo no soy filósofo Yo soy un intuicional Que no un intelectual Y le explico a ese hijo que no está En qué cosas fijarse En qué personajes fijarse En qué películas fijarse En qué actitudes fijarse Y de qué abstenerse Si se quiere parecer a mí Si no que sea él como quiera Y usted como hijo Hace caso No, usted no, tú 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 Y usted como presentador ¿Cómo le va? Muy bien Como hijo, Pedro ¿Sigues los consejos que tu madre te dio en algún momento? ¿Tú escribes ese libro a tu hijo? ¿Tú como hijo? La mayor herencia que tengo También la de mi padre, evidentemente Es la de mi madre Que es una mujer Y siempre hablo de ella en presente De un coraje extraordinario De unos principios innegociables Y de una libertad feroz De una libertad Que le hacía decir cosas como Oiga, mi libertad es mía No me la concede usted No se crea usted Que me hace el favor De concederme la libertad Mi libertad me pertenece Y de ahí vengo yo ¿Y tú crees que a lo mejor Esos principios que tu madre a ti Tanto te ha inculcado Los dejas ver a través de ese libro? Están muy claros Están muy claros Y además el libro me ha dado Muchas satisfacciones De conocimiento de personas A las que desconocía Fíjate que tenía otros 12 libros publicados Algunos vendiendo 100.000 ejemplares Etcétera Pero como este Que además lleva un CD añadido Muy pocos libros Me han dado tanta satisfacción Pedro, si te hablamos de Hugo Stubben Hombre, Hugo Stubben es un gran amigo Con el que compartimos El Como Pedro por su casa Programa que es el arranque De todos los programas de show De la televisión pública Y programa Que si no igual parecido Espero volver a hacer Bueno pues si te parece Vamos a ver unas imágenes Porque Hugo estuvo el viernes pasado Aquí en nuestro programa Y habló de ti Vamos a verlo He jugado a tenis con él además A mediados de los años 80 Además tu relación con Pedro Luis Es muy especial Porque te encargas de Como Pedro por su casa Y esta noche Pedro Vamos a ir viendo unas imágenes Compañeros De aquí No se como recordar las grabaciones En el libro Si cuentas Que un día Ibais a hacer encuestas Sobre Pedro Ruiz Y resulta que las encuestas No eran muy favorables Hacia él ¿Qué pasó? No lo que pasa no fue así Fue que Pedro Bueno esto lo hicimos ahí En el mercado San Miguel En Madrid Pedro Salimos un día a la José Luis Balvin Pero bueno Una especie de la clave Pero con Balvin De verdad De verdad Sí, sí Esto fue que se empieza a hablar A hablar Se queda dormido Y todo el mundo se va del plató Y sigue hablando De la cantidad de tonterías que decimos Yo lo que quiero que me digas Es que te parece Pedro Ruiz Porque va a estar el martes aquí Es un gran humorista Un tío que está desaprovechado últimamente No sé si se está retirado él Porque él quiere o no Pero bueno De vez en cuando en teatro Lo podemos recuperar y lo vemos Pero yo creo que Es a lo que viene el martes A presentar El mejor programa de amor Que yo he hecho en televisión española Porque estaba elaborado Hice la cabecera en Milán En Valerio Asaroff En el Telecinco en Italia Lo hice especialmente para él O sea que cariño Y una gran admiración Pues el otro 23 millones de espectadores Lo sé, lo sé Bueno, dice El mejor programa de humor Que ha hecho él Junto con... Bueno, es que Hugo Es un realizador muy concienzudo Que sabe mucho Que trabaja una barbaridad Que ama su profesión Y realmente Como Pedro por su casa Es el pionero De todos los espectáculos Digamos multifacéticos Que hay en la televisión Está mal que yo lo diga Pero así es ¿Echas de menos aquel tiempo, Pedro? Echo de menos Que no me hayan dejado Volver a hacerlo Porque yo estoy dispuesto La primera temporada Como Pedro por su casa La hago con Hugo Stuben La segunda Esta noche Pedro Lo hago con Eduardo Toral Pero estoy dispuesto A volver a hacer eso O sea, no... Que la gente entienda Que no es que yo No quiera volver a hacer eso Es que no me han dejado Volver a hacer eso Y cuando hago La noche abierta Por otras razones Pues se me está prometiendo Que podré hacer cosas parecidas ¿No? Hoy en día hay quien hace Ese tipo de cosas Que es mi buen amigo José Mota Con el que tengo Una relación extraordinaria Y fantástica Y me apetece mucho Volver a hacer cosas de esas A lo mejor mezcladas Con otro tipo de temas ¿No? Pero no me quiero olvidar Del humor El humor es probablemente De lo más difícil Y va conmigo Nació conmigo Hugo también comentaba En esa entrevista Cuando estuve aquí el otro día Que no sabía si estaba retirado Porque tú querías Yo creo que retirado No se demuestra No, no, no estoy retirado He estado durante un tiempo Dedicado a cosas más importantes Que es el cuidado de mi madre Y me peleo Permanentemente Con los poderes públicos Y con la telebasura Porque no quiero Ni ser poseído por unos Ni ser ensuciado por otros Por lo tanto No hago televisión No porque yo no quiera Sino porque no tengo Un interlocutor Con el que entenderme Pero esto cambiará Bueno pues yo creo que Queda de nuevo citar Esa cita obligada Que tienen todos los castellanos y leoneses De ir al teatro ¿La habéis visto vosotros? Pues no No Pero ¿Os da tiempo? ¿Os da tiempo llegar a las ocho y media? A las ocho y media Acabamos aquí a las ocho y diez ¿A qué no venís? Nos vamos a pasar A que no vengan ustedes Ya que me tratan de Yo os espero Prometemos que si podemos Yo no levanto el telón Hasta que vea a los de esos A vosotros dos Vale iremos vestidos igual Para que nos reconozcan Por favor Os dejaré sentar en el escenario Vale Pedro Un placer Gracias Bueno y ahora Ahora nos vamos a ir Nos vamos a ir hasta Nuestra compañera Marta Ha vuelto de México Hace unos poquitos días Pero seguimos teniendo Todavía reportajes Y muchas historias que contarles Va a estar en estos momentos En este próximo vídeo Que vamos a ver Con dos escritores Con Albudena Grandes Y también nos van a hacer Un pequeño balance De esta Feria Internacional Del Libro En Guadalajara, México Como en un espejo Lo que podía ser Un reflejo de la realidad Se ha convertido en eso En la realidad palpable De lo que ha sido Esta Feria Internacional Del Libro Con Castilla y León Muy presente Aún quedan escritores Por esta feria Andando Habéis visto La gente todavía Que inunda los pasillos De esta feria Así que les vamos a ir contando Durante este fin de semana Estos últimos tres días De la feria Todo lo que sigue aconteciendo Y ese pequeño balance De lo que ha sido La Feria Internacional Del Libro Del Guadalajara Pues ya estamos En los últimos días De esta Feria Internacional Del Libro Pero seguimos estando Muy presentes Con autores Como Óscar Escribias Muy buenos días Hola, muy buenos días Bueno, ya estamos llegando Casi al final Óscar Y también hemos sido Uno de los participantes Activos durante todos estos días ¿Qué balance podemos hacer De esta participación? Que ha supuesto estar En esta feria Castilla y León Para vosotros los escritores ¿Cómo lo podrías describir? Pues la verdad Yo creo que ha sido Algo muy positivo Que hemos estado muy presentes Que Castilla y León Cualquiera que llega a la feria Se la encuentra Porque ocupa el corazón De los pabellones A mí me resulta difícil Hacer un balance general Porque me siento desbordado Esta es la cantidad de actos Que una sola persona No puede acudir a todos Y yo tengo una sensación De desbordamiento continuo Pero me doy cuenta De que está siendo Muy positivo La gente participa Con un entusiasmo indescriptible Hay mucha gente joven Mucho amor por la literatura Y creo que para todos nosotros Para los autores Para los editores Para la propia región Está siendo un escaparate Extraordinario Y hablando un poquito más De actualidad De esa película Que tenemos a medias Con Jiménez Rico Cuéntanos cuándo vamos a poder Por lo menos a lo mejor Empezar a grabarla No visionarla en los cines Porque eso ya va a ser Mucho más adelante Pero cuéntanos algo Si todo va bien Si todo va bien En junio o julio Del año que viene Se va a estar rodando en Burgos Parece que va a entrar Como productor José Luis Garci Antonio Jiménez Rico Está muy convencido De que las cosas Se van a cumplir Según el calendario Que él tiene previsto Con lo cual Si el rodaje Se hace En el verano Del año 2011 Seguramente a finales De ese año En las pantallas De los cines Estará la película Inquietud en el paraíso Pues confiemos en que Eso sea verdad Que sea posible Y que sea un triunfo Pero de momento Seguimos aquí Disfrutando de la feria Ojalá sea un triunfo Y todos lo celebremos Gracias Muchas gracias Os continuamos hablando De libros Pero esta vez De uno en concreto De Inés Y la alegría Con su autora Almudena Grandes Muy buenos días Buenos días Bueno Almudena Cuéntanos un poco El argumento De este libro Nos vamos a 1944 Con la invasión Del Valle de Arán En esa guerra Que está sufriendo España ¿Por qué este argumento ahora? Bueno Yo ya escribí Una novela Sobre la guerra civil El corazón helado Que es una novela Sobre el presente Más que sobre el pasado Y ahora pretendo contar Lo que pasó después Hasta llegar A nuestros días Y la invasión Del Valle de Arán Fue El acontecimiento Más importante Más llamativo Más serio El intento más serio De derrocar a Franco De la dictadura Y al mismo tiempo Es una historia Muy fascinante En primer lugar En sí misma Y en segundo lugar Por su desconocimiento Porque es Un episodio Del que prácticamente No quedaron huellas Eso fue lo que me interesó También como novelista Era un Un tema muy irresistible Contada además Por personajes ficticios Y reales Una mezcla De ambas partes Que le hacen también Una novela especial Tienen mucha fuerza Los personajes Porque luchan Por unos ideales ¿No? Esa es yo creo La característica Más principal De ellos Claro Ellos son Antiguos combatientes Del ejército republicano Que Al terminar la guerra Pasan a Francia Cuando creen Que se han puesto a salvo Lo que encuentran Son campos de concentración Estalla la guerra mundial Estalla la guerra mundial Los reclutan Como trabajadores forzosos Se acaban integrando En la resistencia francesa Para luchar En un país Que no es el suyo Y cuando Consiguen echar A los nazis Del sur de Francia Vuelven a España A hacer en su país Lo que han hecho En un país Que no Que no les pertenece ¿No? Entonces eso es Lo que les da Lo que hace Tan atractiva La historia Para mí El idealismo Y el valor De esta gente Estos personajes Almudena No tendrían cabida En una novela actual Esos ideales Y esa convicción Se ha perdido Yo creo que sí Bueno yo creo que ahora La sociedad ha cambiado mucho No solamente en España En todo el mundo ¿No? En las últimas décadas Digamos que Que El 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 Inés y la alegría es la primera. ¿Por qué nos hemos embarcado ahora en un proyecto tan extenso y tan a largo plazo? Bueno, yo eso te diría que porque he tenido mucha suerte, porque yo esto lo vivo sobre todo como una suerte. Cuando yo empecé a escribir el corazón helado yo me enganché a la historia de España. Y empecé a leer, a leer, a leer, no para encontrar nada ni para documentar nada, empecé a leer para mí. Porque yo creía que lo sabía todo y descubrí que no sabía nada. Y a partir de ahí intenté leer para comprender. Y me fui encontrando con unas historias de la posguerra muy fascinantes, que me llamaban mucho, que yo no podía meter en el corazón, porque yo había exiliado a la familia republicana en el corazón, entonces no podía contar desde dentro la posguerra. Y bueno, yo fui guardando aquellas historias, las fui coleccionando en mi cabeza. De vez en cuando las miraba, las pensaba, les daba vueltas, no sabía muy bien para qué. Y hasta que comprendí que yo lo que tenía que hacer con ellas es novelas, yo lo que debo hacer siempre es novelas, que es lo que sé hacer. Y las puse encima de la mesa y me salió un proyecto de seis títulos. Entonces me acordé enseguida de Benito Pérez Galdós, que ha sido quizá el escritor más importante de mi vida, primero como lectora y luego como escritora, y decidí adoptar ese modelo. Hemos hecho referencia a ese gran autor, a Benito Pérez Galdós, con esos episodios nacionales. Él contaba un poco más general lo que todos podemos conocer, o gracias, haremos conocido, pero usted se va a meter más en esas pequeñas historias como esta invasión del Valle de Arán, más desconocidas. Nos vamos a descubrir otra historia con sus novelas. Claro, don Benito escribía en un país que se llamaba España, pero que no es el mismo país en el que escribo yo, aunque también se llame España. Y él pudo contar grandes batallas. Yo no. Quiero decir, en el periodo del que yo me voy a ocupar ya no hay grandes batallas. La resistencia antifranquista fue una lucha de pequeños momentos y de pequeñas conquistas. Entonces, a veces son operaciones militares, en este caso es una operación militar, pero otras veces van a ser batallas de la vida cotidiana y el triunfo va a ser sobrevivir. Muchas historias de momento en su cabeza, pero que esperaremos con ansia a ver en un libro. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Una de las monitoras de este club. Cuéntanos un poco cuántas niñas tenéis, qué es lo que hacéis. Bueno, pues nosotros somos un club que tenemos todo tipo de niveles. Tenemos nivel escolar, nivel base, nivel federado. Y nada, el número de niñas ronda en unos 50 o así. Y luego tenemos aparte unas escuelas que también tenemos otras 40, 30. ¿Y desde qué años empiezan a ir las niñas? Porque bueno, habemos allá con 8 años, yo no sé si hay más pequeñas o no. Sí, tenemos niñas a partir de 4 años. ¿Desde 4 años? Sí, ahora mismo la gimnasia, o sea, a menos edad, muchísimo mejor. O sea, que cuanto antes empiece. Sí, muchísimo mejor. La mayor de todas vosotras, ¿quién es? Tú. Por aquí. Hola, ¿cómo te llamas? Araceli. Toma, toma, sujeta al micro. Araceli, ¿hace cuánto que estás tú practicando la gimnasia rítmica? Yo hago gimnasia desde los 8 años. ¿Desde los 8 años? Y qué es esto que tienes aquí en la mano, explícanoslo, porque para los que no lo conocemos... Levantate si quieres que te vean bien, así, que se vea bien eso. A ver, ¿cuál es eso? Esto se mueve y hace cosas bonitas, pero muéstranoslo, claro. Es una cinta de gimnasia. Mírala. La cinta mide 5 o 6 metros, cuando eres más mayor son más largas. Y es muy importante saber dibujar bien, hacer bien los giros y hay que tener mucho cuidado porque se pueden enredar y te pueden hacer nudos. Y esto es un poco como la varita mágica de un mago, o sea, esta es la que tienes tú. Sí, parece. ¿Tienes siempre esta o a lo mejor eres un poco supersticiosa y no quieres cambiarla, te gusta siempre la misma? No, yo utilizo más porque se me estropean cuando más las utilizas estropean. Y no te digo una cosa, tienes a tus tres profesoras, a tus tres monitoras que se las cae la baba mirándote cómo hablas. Estáis, bueno, también vemos que habéis traído... A ver, ¿qué más? Mira, básanos el micrófono. ¿Qué es lo que traes tú aquí? ¿Qué es esto? Una pelota. Una pelota. ¿Qué más cosas vemos? Vemos un aro, una cuerda. Faltan las mazas. Bueno, chicas, luego volveremos a hablar con vosotras. Os tenéis que preparar para hacernos una demostración, que habéis venido monísimas, con las mallas puestas. Venís aquí con la varita, como ha dicho Fran, con el aro, con la bola. Así que luego nos preparáis y nos hacéis una actuación. ¿Os parece? Venga, pues un aplauso para vosotras. Muy bien. Bueno. Y de nuestro plató, hablando con ellas, nos vamos directamente a Burgos, donde nos espera ya nuestro compañero Eduardo. Y nos espera para contarnos una historia original, diría yo, y con mucho arte. Os voy a poner un poco en situación. El protagonista se llama José Ángel López Revilla 12, más conocido como Revilla 12, y va a intentar batir un récord. Un récord artístico que yo creo que lo mejor es que nos lo cuente, como digo, nuestro compañero Eduardo desde Burgos. Eduardo, ¿nos escuchas bien? Cuéntanos. Sí, sí, os escucho perfectamente. Muy buenas tardes. Estamos en Burgos, en el Centro Cívico de San Agustín, que se ha convertido desde el pasado sábado en una especie de estudio de un pintor muy especial de Revilla 12, que, como adelantabas un poquito en la presentación, se ha propuesto batir un récord mundial, y además con una buena causa, es por la capitalidad, o mejor dicho, por la carrera hacia la capitalidad europea de la cultura en la que está Burgos inmensa. El reto es sencillo de enunciar, por lo menos que es en una semana, hacer 2016 retratos al óleo. Revilla, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lo llevamos? Primero, ¿cuántos llevamos a día de hoy, desde el sábado? Pues, no lo sé, porque más o menos voy al día, hago 280 diarios y hago una media de 25 a la hora. O sea, que si ya haces cuentas, puedes calcular las horas que meto al día, ¿no? Bueno, o sea, que está todo calculado para que llegue el sábado y tengamos el 2016, que además se enmarcará en aquella lámina de allí, ¿no? El último ya tiene la cifra preparadita. Preparada, sí. Bueno, ¿por qué este reto por delante? Pues, hombre, porque yo ya había hecho otro reto hace 23 años y alguien le dijo que por qué no hacía algo para apoyar la candidatura y de repente me iluminé un día de noviembre y dijo, pues hago otro reto, aunque hace muchos años. Y, claro, el reto aquí es que es una temática fija, mientras que la otra vez hacía lo que me salía. Y es mucho, claro, es mucho más difícil que la anterior. La temática fija, que son los retratos y además son todos diferentes. No, son rostros. Rostros, vamos. Pero además no están basados tampoco en nadie en particular, sino que es solo de la imaginación. Nada más, sí. El fruto de la imaginación. Eduardo, todos los que vemos hoy se corresponden más o menos a los que has hecho hoy. Esto, lo que se ve ahora, hay alguno de ayer, pero más o menos es lo que acabo haciendo en una jornada. Eduardo, no sé si nos oyes. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Simplemente pregúntale, porque yo tengo entendido que también batió otro récord hace 23 años, pero creo que fue un récord aún más espectacular, ¿no? Sí, eso sí va a decir que este récord es impresionante, pero del que hablaba Revilla hace un momentito era todavía más espectacular, porque era en un mes, si no recuerdo mal, 22.000, 22 cuadros, ¿no? 22.000, era 22.000 y hice 22 más, pero bueno. En aquella ocasión, que hace ya unos años, ¿cuál era el motivo y cómo resultó la experiencia? Nada, aquello fue una idea que se me ocurrió. Es algo que nunca había hecho un pintor, someterse a trabajar sin esperar a las musas y sin contemplaciones y casi sin pensar, porque no te da tiempo a pensar. A ver lo que da de sí la creatividad. Eduardo, pregúntale a nuestro artista Revilla 12 que de dónde saca él tanta creatividad y de dónde saca tanta pasión para pintar tantos cuadros en tan poco tiempo. Me preguntan que de dónde sacas tanta creatividad y tanta pasión para pintar tantos cuadros en tan poquito tiempo. Pues eso es un misterio. O sea, que ni tú lo sabes. Eso no se sabe. Una vez que le preguntaron a Bacon que si para ser buen pintor hacía falta ser culto, tener formación académica, dijo que no necesariamente. Y entonces, ¿de dónde sale el arte? Dice, no se sabe. Yo creo que no se sabe. Pues mientras tanto van saliendo los retratos. Eduardo, te voy a pedir un favor. Por favor, dile a Revilla 12 que nosotros desde aquí, desde Somos Así Humildemente, le invitamos a nuestro plató a que venga no a pintarnos 2.000 cuadros porque solamente tenemos dos horitas de programa, pero a que venga a pintarnos un cuadro o el que le dé tiempo a ver cuántos cuadros es capaz de pintar en 2 horas y 20 minutos, 2 horas y 15 que dura este programa. Mira a ver si está dispuesto a aceptar el reto. Te están lanzando un reto de Somos Así para que vayas un día al plató y en las 2 horas y media casi que dura el programa, pues pintes a alguien. ¿Qué te parece? ¿Qué podrías hacer? ¿Cuántos cuadros podrías pintar en ese tiempo? Hombre, otro reto. Otro, otro. Sin descanso además, ¿eh? ¿Cuándo acabes este? Bueno, eso ya lo hablaremos fuera de antena. Lo negociaremos. Porque primero tengo que instalar esto el día 19 en la Casa del Cordón, entregar a Sponsors hasta el último de mes y descansar un poco. Sí, también que tú lo has ganado, ¿eh? Pero ya conozco a la señorita. Eduardo, una preguntita más. Nos gustaría saber, todos estos cuadros que está pintando ahora se van a exponer, ¿verdad? En Burgos, cuéntanos un poquito dónde los vamos a poder ver, el tiempo, los horarios, un poco para que la gente, si se desplaza a Burgos, los pueda ver. Ya decía antes, Revilla, que esta actuación, este reto, culmina con la exposición pública de los 2016 cuadros en la Casa del Cordón, ¿no? Sí. ¿Cuándo vamos a poder ir a verlos? ¿Cuánto tiempo va a estar allí? Eso va a estar el fin de semana del 18 al 19, que es sábado y domingo, porque es un lugar en el que se atiende, hay oficinas, de 12 a 2 y de 7 a 9, y el domingo 12 a 2, y es una instalación que se hace en el patio, o sea, en el suelo, que ocupa unos 200 metros cuadrados. Pues, Eduardo... Es espectacular y además digno de otro récord mundial como el que batiste hace años. Yo creo que sí, que lo bonito de este récord va a ser verlo allí, en el suelo. Eduardo, pues con esta invitación de ir hasta allí a verlo, nos quedamos y también transmítele, vuélvele a repetir, que no se le olvide, este récord que tiene que intentar batir aquí en Somos Asi. Gracias, hasta luego. Se lo recuerdo, se lo recuerdo. No os preocupéis. Gracias. Hasta luego, Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, seguimos desde Burgos, volvemos de nuevo al plató. Ahora les vamos a plantear un cara a cara. Vamos a enfrentar un poco las posturas fumadores sí, fumadores no. Queremos debatir un poco sobre todo lo que está pasando con relación a esta nueva ley antitabaco que entrará en vigor si todo sigue como está hasta ahora, el próximo 2 de enero. Queremos saber cuáles son las opiniones, tanto de una parte como de otra. Por eso les paso a presentar ya a nuestros invitados. Ellos son Javier Blanco Urgoiti, Club de Fumadores por la Tolerancia, y Javier González, presidente de la de Injectomizados de Valladolid. Un aplauso para ellos. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué entiendes? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Bueno, hablábamos de esa doble postura, fumar sí, fumar no. No, no, que no se sienta. No, veníamos a hablar de esta nueva ley que va a entrar en vigor el próximo 2 de enero de 2011, en apenas unos meses, yo no sé qué les parece, como fumadores por la tolerancia, como no fumadores, esta ley. Bueno, yo creo que es una ley que va a convertir a España en el país más prohibitivo de la Unión Europea, lo que se condimenta además con la reciente subida de impuestos, que también lo convierte en el país con mayor presión fiscal sobre los fumadores, y que todas estas medidas se han demostrado totalmente ineficaces a la hora de frenar el tabaquismo. Quiere decir que, según parece, el uso del tabaco sube creciendo, especialmente entre las mujeres. Y no entiendo por qué insisten en este tipo de medidas, si se han demostrado ineficaces. Aquí tenemos a 18 niñas, que son el futuro, y yo creo que lo que tiene que hacer el Ministerio de Sanidad no es convencerme a mí, a base de echarme a la calle para que yo desee fumar, sino convencer a estas 18 chicas de que sigan haciendo deporte y que no se incorporen al tabaco. Y ahí está el secreto en la democracia. La libertad no es libertad verdadera si no hay información y si no hay educación. Y por eso a nosotros esta ley no nos gusta, porque además no respeta el derecho del fumador. Está bien que el Ministerio de Sanidad proteja el derecho de los no fumadores, está bien que se intente evitar que aquel que no quiera respire humo de tabaco en el ambiente, pero para eso no hace falta echar a la gente a la calle, ni en los bares, ni en los restaurantes, ni en los centros de trabajo, ni en los trenes, ni en los aeropuertos. Basta con habilitar espacios específicos para fumadores, separados físicamente, con ventilación independiente, donde la gente puede disfrutar del tabaco sin vulnerar el derecho de nadie. Y como esta medida es posible y además es la que está más extendida en Europa, diga lo que diga el Ministerio, pues no entendemos este empeño por parte del Ministerio en convertir a España en el país más prohibitivo de Europa. Javier, no sé qué te parece a ti, qué le parece a usted esta medida. En principio yo también soy tolerante. La tolerancia es importante, eso es importante. Claro, entonces a mí que la ley me parece bien, pero sí que también que estoy en parte de acuerdo. Si hubiera captajos totalmente calzados, no había problema. O sea, digamos Javier que para vosotros es una buena ley, pero sí que es un poco discriminativa con los fumadores, si se habilitan espacios donde ellos puedan fumar. Pero según que está, es discriminatorio, gracias a los fumadores, porque además somos, son mayoría que conté que yo que he fumado. Claro. También que estoy de acuerdo en que lo importante son los niños. Educarles a ellos. A nuevas generaciones y que vengan con ese pensamiento positivo. Pero también que los niños tienen que ver con un ejemplo. También que el que está bien, como les conozco, yo no se lo voy a cascar, quizás. Y que el mal que les pueda producir, ya que ha producido, que se va, que se quede, que hay que evitar. Ojalá nosotros supiéramos que cerrar. Pero claro, hay que tener en cuenta que actualmente están falleciendo como consecuencia del tabaco. Como consecuencia directa, además. De los de 160 personas diarias. 160 personas. 160 personas al día. Que en España. En España fallecen por el tabaco. Pero además, no todos ellos son fumadores. Hay muchos fumadores. Bueno, ahora que tenemos estas dos posturas, yo creo que para contextualizar un poquito toda la situación, podemos dar paso a un vídeo que han preparado nuestros compañeros. Vamos a verlo y continuamos enseguida. El tabaco ha vuelto a aumentar. El sábado, la vicepresidenta segunda del gobierno, Elena Salgado, anunciaba una subida moderada tras el último Consejo de Ministros. Con esta medida, el Ejecutivo pretende recaudar un ingreso adicional de 780 millones de euros que servirán para compensar la reducción impositiva de las nuevas medidas gubernamentales. Además de argumentar una razón de salud pública, ya que al ser más caro, esperan reducir el consumo y así ayudar al objetivo de la ley que prohibirá fumar en casi todos los espacios cerrados a partir del 2 de enero. Una medida así no ha dejado indiferente a los fumadores. El Club de Fumadores por la Tolerancia ha sumado ya 327.000 firmas en contra de esta ley antihumo. Confían en que la ley no se llevará a cabo, ya que aseguran que con la actual, el 60% de los espacios de hostelería están libres de humo. La polémica sigue viva. ¿Quién tiene preferencia? ¿Quién debe ceder y tolerar las libertades individuales? Bueno, yo no sé, Javier, qué os parece este vídeo que han preparado nuestros compañeros. Yo no sé si te parece quizá que sea una ley un poco exagerada. Es decir, va a llegar un punto, de hecho, es que a partir del 2 de enero no se va a poder fumar en ningún lugar público, no se va a poder fumar en los alrededores de ningún hospital, de ningún colegio. No sé si es un poco exagerada, cuando veníamos hablando antes de tolerancia. Bueno, es una ley, como digo, totalmente exagerada. Es una ley que, insisto, convierte a España en el país más prohibitivo de la Unión Europea. Y además no deja nada a algo que es muy importante en democracia, por lo menos para nosotros, que es la buena educación, la tolerancia, de la que además creo que mejor que nadie resume Javier. Y una cosa muy importante, que es lo que deben ejercer los fumadores, que es el respeto, el respeto a los demás. No deja sitio para eso, lo único que nos deja es la calle. Y como digo, no hay ninguna necesidad, porque no se protege el derecho de ningún no fumador permitiendo que en el aeropuerto se habilite un espacio para fumadores. Que la gente cuando viene de un vuelo de ocho horas de Nueva York y llega a la T4 de Madrid, si no hay huelga de controladores, pues puede echarse un pitillo tranquilamente en un espacio sin molestar a nadie. Y es posible que sea un espacio digno también, no lo que hay ahora, sino un espacio separado, con una mesa donde uno se pueda tomar un café, leer el periódico, fumar un pitillo, sin que eso vulnera el derecho de nadie. De hecho, con esta ley, esas especies de jaulas que hay ahora en la T4 desaparecen. Y yo me pregunto qué va a pasar, ¿no? Yo me pregunto qué va a pasar. Qué va a pasar cuando haya lo que pasó el viernes en Madrid, ¿verdad? Y nos encontraremos con 20.000, 30.000 personas atrapadas entre la seguridad y el embarque, sin poder fumarse un cigarrillo, ¿no? Un producto que encima el Ministerio de Sanidad dice que somos enfermos, que somos adictos, que no podemos dejarlo, que... En fin, la solución que ven ellos es que la gente vaya al cuarto de baño a fumar, descontrola el consumo de trabajo. Javier, disculpe, pero puede primar quizá a lo mejor la salud, porque muchos no fumadores pueden pensar, ¿la salud es más importante quizá que podamos llamarlo entre muchas familias el vicio? Sí, 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 sí. Que además sí que es cierto que el Estado recauda. Claro. Pero ¿cuánto he costado yo? Ya. Ahí está. Me han tenido que intervenir. Estoy cobrando una pensión mucho antes de cuando me debiera de haber jubilado. Y en cuanto sea restrictivo, que es lamentable que entran en los bares, tanto más que lo que sea quieta, ves que no tiene la mayor parte de los fumadores, no tiene ningún respeto por los demás, que en eso estarán de acuerdo. Que están quechando, que estuvo... Quizá no piensan en el otro, ¿no, Javier? Quizá a lo mejor puede... Que también es a lo mejor responsabilidad de un padre que entra con un hijo, quizá sabe que es un bares y no entrar, pero lo que dice Javier, en parte quizá tiene razón. No sé, Javier, ¿usted qué piensa sobre esto? Yo creo que hay una forma de enseñar la educación y respeto mucho mejor que dar un palo a la gente. Eso hace 40 años se llevaba mucho, ¿no? Y si no funciona un palo, doble palo. Sí. Eso ahora ya no funciona, ¿no? Ya, pero es que no hay más que entrar en cabeza. Sí, pero no se puede poner un guardia, por ejemplo, en cada paso de cebra, para que la gente respete los pasos de cebra. Ni un guardia en cada papelera para que la gente utilice las papeleras. Ya sabemos que hay gente que es mal educada en civil. Lo importante es que no perjudiquen a los demás. Hombre, si uno se salta un paso de cebra, perjudica a los demás. Y si uno tira una lata fuera de la papelera, perjudica a los demás. Sí, sí, sí. Si todos respetáramos a los demás, no hacían falta. Ahí está. Que la ley regula un poco la situación que estamos viviendo. Por eso siempre va a haber un punto en contra. No, no, no. Lo que pretende el ministerio, ojo, esto es distinto. Lo que pretende el ministerio no es regular una situación. Lo que pretende es prohibir. Prohibir directamente, eso es. Ese es el juego en el que ellos quieren que entremos. Perdóname, Javier. Ese es el juego en el que ellos pretenden que entremos. No regulan una situación, porque regular, es decir, aquí no se puede fumar, aquí sí se puede fumar y todos contentos. Hasta Javier contento. Eso es lo que queremos todos. Ellos lo que hacen es prohibir. Y además dicen. Y lo que tiene que hacer la gente ahora es acostumbrarse a que la situación ahora es así. Y eso no es así en democracia. Pero tampoco, eso es así hace 40 años. Bueno, es que una cosa se prohibió fumar en los trabajos. Claro. Como a todos los trabajos quedaron libres. Ahí está. Quizá esa es la pregunta que plantea Javier, de si puede afectar o no. Pero hablaremos de eso después. Perdóname un momento en que vamos a dar paso a una llamada que tenemos con nosotros en directo a Luisa Lobete, que es la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer. Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Luisa, no sé si estabas escuchando aquí a nuestro cara a cara, ley antitabacosino. Desde la Asociación Española contra el Cáncer, ¿qué pensáis de esta nueva ley que va a entrar en vigor el próximo 2 de enero de 2011? Pues tanto la Asociación Española contra el Cáncer, como el resto de sociedades médicas, como el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, estamos totalmente de acuerdo en la implantación de esa ley. Estaba escuchando a Javier, y no sé si el otro es Bomarsindo, o el presidente de León, o otro. No, es Javier, Javier González, de aquí. Javier, encantada. Vamos a ver, el problema, evidentemente, el tabaquismo es un problema de salud. Y cuando hablamos de salud, pensamos en todos, los que fuman y los que no fuman. En estos momentos, al año, 600.000 personas mueren en el mundo y son fumadores pasivos, de los cuales 166.000 son niños. En España mueren al día 134 personas a causa del tabaco. Y lo lamentable es que parece que es estadística, pero no. Son personas, personas que mueren a causa del tabaco. Que parece que es una ley que quiere prohibir, evidentemente. Eso te iba a preguntar. No sé si consideráis que quizás sea un poco exagerada esta ley, a lo mejor que discrimina y deja... En absoluto. Vamos a ver, en estos momentos, más del 70% de la población española es no fumadora. No fumadora. Es decir, solo un 27% aproximadamente de la población es una población fumadora. Y lo lamentable es que traslademos este debate a un tema económico, de pérdidas económicas, cuando lo que estamos hablando es de salud. Hace unos años sí que podíamos pensar que el Estado recaudaba más dinero en sus impuestos que lo que les causaba las enfermedades, no solo oncológicas, sino cardiovasculares y respiratorias. Pero en estos momentos, como decía Javier, su situación causa un grave trastorno económico al Estado y a las arcas. No sé si queréis comentar algo, no sé si queréis decir algo a Luisa. Es que igual lo la dejo hablar, así que prefiero que termine. No, no, tranquilo. No estoy de acuerdo en nada de lo que ha dicho. Bueno, prácticamente en nada. Sí, yo creo que el Estado está ahí para curarme independientemente de la razón por la cual yo enferme. Evidentemente. Aunque vaya a 160 por la autopista. Sí, sí, Javier, pero... Y yo creo que nadie tiene derecho a juzgar eso, ¿no? Y eso es más un debate peligroso. No utilicemos la demagogia que pisamos ya terrenos pantanosos. Lo que está claro es que en estos momentos el derecho del no fumador cuando entra en un ambiente cerrado no se respeta. Y estoy de acuerdo con... Pero ¿dónde? Perdona, espera un momentito. ¿Dónde? En los cines, en los museos, en los teatros, en los aeropuertos, en los aviones, en los centros de trabajo, en los hospitales, en los colegios, en las universidades. ¿Dónde no se respeta? Es que ya era hora que se respeta. Javier apunta a que no se respeta en los bares. Ya era hora. Ah, pero es que los bares... Claro. Aquí tenemos un problema. Aquí tenemos la opción de elegir si fumar o no fumar. Los bares son una opción, no son un derecho. Efectivamente. Y encima nosotros lo que estamos diciendo, nosotros lo que estamos defendiendo, perdóname, Luisa, nosotros lo que estamos defendiendo es que esa opción siga siendo para todos. La opción para gente como Javier, que no quiere un muerto de agua con el ambiente, y la opción para mí, que quiero llegar a un restaurante y terminar de cenar y fumarme un puro sin molestar a nadie. Eso es lo que yo quiero. O sea que Javier, planteas la situación de que a partir del 2 de enero, la situación esté como está actualmente, es decir, que los restaurantes y bares, que es público, por así decirlo, puedan elegir entre sí o no, y ya es responsabilidad un poco de quizá de la persona... Por eso ya no tiene vuelta atrás. Por eso, por eso, pero continuar un poco con la situación. Pero, por eso, ahora lo que puede pasar es que los restaurantes habiliten un espacio de hasta el 30% de su superficie de atención al público para fumadores sin servicio. Es decir, que yo pueda ir a un restaurante, comer en un comedor libre de humo de tabaco, y después, cuando termine de comer, cojo mi copa, cojo mi café, cojo mi puro, y me voy a un sitio donde me lo pueda jugar. Luisa, no sé si quieres responder algo a Javier, no sé si quieres añadir algo más. En ese sentido, ahí sí que se le haría daño a los bares pequeños, porque son los que no van a poder poner esos habitáculos. Entonces, ¿estamos hablando de economía o de salud? Porque ya me he perdido. No, no, no. Ah, porque usted está hablando de economía ahora. Como tú estás haciendo ese comentario, quiero decirte que lo que están preconizando, a lo mejor va en contra de lo que estáis estableciendo. En principio... No, esta no es mi opción, es la opción que ha defendido el Senado. Mi opción era la que la ley tal y como estaba era mi opción. Sí. Nosotros, de luego, estamos de acuerdo con que la ley se implante, se implante con una restricción total en todos los locales de ocios, porque los datos demuestran que tampoco hay pérdidas económicas importantes. Luisa, pues muchísimas gracias por llamar a nuestro programa. Muchas gracias. Perdón, gracias. Tenemos también, perdonadme un momentito, tenemos otra llamada. Tenemos a Jesús de Valladolid. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué opina usted? ¿Tabaco sí, tabaco no, nueva ley? Yo, en primer lugar, fumo. Y como fumo, sé respetar a la gente. Que no puedo fumar, no fumo. Ahora, yo que saquen como decreto de ley una cosa como esta, es como si ahora mismo, ¿cuántos comas etílicos hay todos los días? Todos los días y más los fines de semana. ¿Por qué no sacan también un decreto de ley contra eso? ¿Cuántos mueren a consecuencia del alcohol? Lo que quieres decir más o menos, Jesús, es que si se ponen duro con el tabaco, que también se pongan duros con otras cosas, ¿no? No, pero es que sacarlo por decreto de ley, yo lo veo absurdo. Porque vamos a poner, ¿por qué no sacan por decreto de ley y no hacer balas? Que esas sí que matan. O sea, todo aquello que pueda hacer daño, entre comillas, si lo podemos decir así, primaría... Es que yo de verdad, con todos los respetos hacia la gente, yo fumaré, perdónenme, perdónenme, por favor, yo respetaré a todo, yo voy a un hospital, no fumo, porque es de que no se fuma. Voy a donde vaya y no fumo. Pero yo, que me preparen un sitio donde yo pueda, no sé, desahogarme con un cigarrillo. Fumar con respeto, digamos. Fumar con respeto. Ya ni con respeto, porque ya no hace falta tener respeto con nadie. Sí, pero Jesús lo que plantea es que se tenga en cuenta... Ya, pero lo que está pidiendo es un espacio solo para fumadores, y ya, bueno, pues el respeto... Jesús, muchísimas gracias por llamar. No hay por qué, no hay por qué. Gracias, Jesús. Bueno, es un tema bastante polémico, ¿no? Veo que las posturas aquí... No, yo estoy de acuerdo con Javier en casi todo lo que ha dicho, de verdad, ¿eh? Es lo lamentable. Son declaraciones que se oyen que van a cerrar. Un montón de vales. ¿Crees que no va a afectar el hecho de que no se pueda fumar? Hombre, que no ha hecho ruto. Y como está en la ley, también podría, en cierto modo, vales. Pero claro, que me digan que la asociación de hostelería que vales. Claro. Puedo entrar sin humo. Sin o no. Javier, un apunte rápido, rápido. Si entrara en vigor esa ley, ¿cómo afectaría? ¿Cómo crees que afectaría al sector de la hostelería? ¿Crees que muchos de los podían cerrar? Bueno, yo lo que están diciendo los profesionales del sector es 10% de descenso en ventas, 150.000 personas en la calle. Es lo que dicen los profesionales del sector. Yo creo que eso, lo que debería hacer el Ministerio de Sanidad es hacer de una vez por todas un estudio de impacto económico serio para ver si es verdad o no es verdad. Y no ese chiste que ha presentado al Parlamento, que han sido dos chistes. Entonces yo creo que eso. Yo de eso no me traigo hablar, pero no soy empresario de hostelería. Lo que sí sé es lo que va a pasar por la noche, sobre todo en locales nocturnos, varias discotecas. Ahí es cuando empieza el problema. Ahí vamos a tener un problema, pero el problema no lo tiene el Ministerio de Sanidad, el problema lo tiene el Ayuntamiento de Valladolid, en este caso. El Ayuntamiento de Burgos, la gente a las 3 de la mañana no va a poder fumar dentro, se va a salir fuera. Pero esto ocurre en otros países y la gente lo ha aceptado y lo hace. Por ejemplo, Irlanda, por ejemplo, Italia. Es decir, la gente sale por las noches pero no fuma en el interior de los sitios. Pero en Italia no hay prohibición total, eso es lo primero. En Irlanda tienen este problema también. En el Reino Unido tienen este problema también. En Italia, en el sur de Italia, también hemos localizado este problema. Nosotros lo hemos llamado cigarrón. En el Reino Unido, hace poco, un diputado conservador que se llama William Bingley, es diputado por Northampton, ha dicho que hay que darle la vuelta a la proyección total de fumar en el Reino Unido porque no tiene sentido que los fumadores estén en la puerta de los pubs bebiendo y molestando a los vecinos. Si eso ocurre en el Reino Unido, con lo que llueve y con los que son los ingleses, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí va a ocurrir inevitable. Tenemos que esperar, Javier, muchísimas gracias. Javier, también a usted. El casting queda solucionado bien equipos ingleses con los equipos de fútbol. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Nosotros nos vamos a ir ahora, en estos momentos, vamos a ir de cerca a un tema polémico también, la baja por maternidad, que la crisis ha tumbado la aplicación del permiso de maternidad, una iniciativa que prometía tener un amplio respaldo social en el marco de estado de bienestar al aumentar la baja mínima de 14 a 20 semanas. El principal argumento para echar atrás esta ampliación ha sido el peso económico que supondría su puesta en marcha para las arcas públicas. Una medida que logró salir adelante en octubre, pero que ahora la crisis ha frenado por completo. La ampliación de la baja mínima por maternidad de 14 a 20 semanas, con el sueldo completo más dos de paternidad, en el espacio europeo prometía tener un amplio respaldo social en el marco del estado de bienestar. Pero la crisis económica que azota a toda Europa ha echado por tierra esta iniciativa. La mayor parte de ministros de trabajo han optado por rechazar esta propuesta. El principal argumento, como ha confirmado el ministro español de trabajo, Valeriano Gómez, ha sido el peso de las arcas públicas que tendría la medida, que en el caso de España se situaría en torno a mil millones de euros. La medida que pretendía ser algo generosa, teniendo en cuenta la situación actual del país, logró salir adelante en octubre en el Parlamento Europeo, pese a la oposición de varios socios comunitarios. La Comisión Europea propuso una baja de 18 semanas, con lo que la medida hubiera sido aprobada. Esto supondría un salto positivo para las futuras madres europeas en momentos de bajos índices de natalidad. Muestra del enconado de las posturas es el resultado final que se produjo en la votación de la Eurocámara. 327 votos a favor, 320 en contra y 30 abstenciones. Y es que, puesto sobre la mesa, el argumento de la baja por maternidad de 14 a 20 semanas a Francia le costaría cerca de 1.400 millones de euros, al Reino Unido 1.300 y a Alemania 1.150 millones. La cuantía para España sería, según un estudio de expertos para el Parlamento Europeo, de casi 1.000 millones al año. Bueno, pues hablaremos de este tema polémico y también de otros, junto a nuestros tertulianos, para los que pido un fuerte aplauso, por favor, Antonio Jiménez, Rico y Enrique Cedro. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, pues hablábamos. Tema polémico también, donde los haya, finalmente, debido a la crisis, no hay ampliación para el... Para la baja por maternidad. ¿Qué os parece que no se haya decidido en la Unión Europea ampliar de 14 a 20 semanas? Que la crisis haya sido el frenazo a este motivo, ¿no? Pues yo he de reconocer, con toda sinceridad, que sobre ese tema no tengo opinión. Y como no voy a decir una bobada, pues no digo nada. Bueno, pues... Enrique. Sí. Bueno, pues es que me parece lógico y normal, de darse cuenta, de que se estaban hablando de que lo iban a aumentar a 20 semanas remuneradas, me parece. Claro, lo de 20 semanas remuneradas, pues está muy bien, o 200, pero claro, ¿quién paga eso? Bueno, claro, el problema es que, efectivamente, pues si no hay dinero ni para pagar los 426 euros a los parados estos que lo van a retirar, pues lógicamente no parece que tenga mucho sentido aumentar todavía más el gasto con esa cuestión. Diría, no, pero sería muy bueno, bueno, pues 20 o 50, o que estuviéramos toda la vida... Que supondría para España 1.000 millones al año. Por supuesto, no, no, pero además, bueno, podrían ya dejarnos cobrando sin trabajar toda la vida, pero claro, es que eso no puede ser. Entonces, pues, lógicamente, las cuestiones presupuestarias, pues... ¿Y ha podido ser una excusa la crisis para decir recortes sociales? Pero si no es que sea una excusa, si el problema no es que sea una excusa para hacer recortes sociales, es que no hay dinero. Es que es una realidad. Es que no hay dinero. O sea, es que no hay dinero, literalmente. Entonces, esto no es un problema de excusas. Es que no hay dinero, y como no hay dinero, pues tiene que recortar, y naturalmente habrá muchísimos más recortes. Que se recortan derechos sociales, pero también en todos, porque no hay para nada. Claro, lógico, es que no hay dinero para nada. Hombre, el gobierno todavía sigue manteniendo las subvenciones a determinados sectores que a él le interesan, pero lógicamente, en cuanto a lo que es gasto general, por ejemplo, estamos viendo lo que están haciendo con los pensionistas. En vez de recortar de otro sitio, lo primero que hace es congelar las pensiones a los pensionistas. Bueno, en ese contexto, lógicamente, pues no parece que tenga mucho sentido aumentar todavía más el gasto, en este caso de baja por maternidad, o cualquier otro que pudiera haber. Por lo tanto, además, en todo caso, no sería un recorte, porque no se recorta nada. Lo que se hará es no aumentar. Claro. Por lo tanto. Hay que darse con un canto en los dientes de que no haya habido recorte. Por lo menos. Por lo menos. En ese punto no va a ser la situación. Que nos quedemos como estamos, ¿no? Ya que no hay más, por lo menos que no cambie. Eso es. Bueno, pues hablando también de gastos, de recortes, más que de recortes, de gastos. 300 millones de euros ha supuesto esta huelga de controladores aéreos que ha generado el caos absoluto durante todo este puente. Pero si les parece, antes de comenzar esta tertulia, vamos a ver una pieza que han elaborado nuestros compañeros. No es la primera, aunque se espera que sea la última. Los controladores aéreos comenzaron una huelga el pasado fin de semana, coincidiendo con el puente más largo del año, debido a la aprobación de un decreto gubernamental que modificó sus condiciones de trabajo. Según las últimas investigaciones, son 500 los controladores implicados en el parón de 24 horas del espacio aéreo español. El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado que no van a quedar impunes y que se estudiarán los casos uno a uno, ya que pudo haber controladores que realmente estuvieran de baja médica. A partir del jueves comenzarán a declarar en los juzgados de Madrid todos aquellos que están siendo investigados por la vía de lo penal y no por la militar, ya que todos acudieron a sus puestos de trabajo una vez declarado el estado de alarma. Las sanciones impuestas se graduarán en función de la responsabilidad y las alegaciones a las que tienen derecho en un expediente individual. Estas pueden ser desde la suspensión de empleo hasta la pérdida de la licencia, además de poder ser condenados con ocho años de cárcel los casos más graves. Los resultados de esta huelga dejan a más de 600.000 pasajeros afectados, con una pérdida de casi 400 millones de euros en el sector de turismo y en las aerolíneas. Además, el Ejecutivo ha convocado en torno a 200 nuevas plazas de controladores para poder hacer frente a situaciones como las registradas este fin de semana. Bueno, pues después de todo este caos aéreo que se ha generado en España durante este fin de semana, durante casualmente este puente, os voy a pedir a los dos que en primer lugar plantéis un titular sobre esta situación que se ha vivido en España. Bueno, pues yo, mi titular es que yo en esta ocasión estoy siempre a favor de los débiles y los débiles son los pasajeros. Enrique. Pues yo diría, como titular, que esta es una guerra de malos contra malos. ¿Quiénes son los malos contra malos? Los dos son malos. Los controladores han hecho algo que evidentemente no es muy de recibo, que es levantarse, o sea, abandonar sus puestos de trabajo con diversas excusas, no convocar una huelga legalmente y tal. Y el gobierno ha aprovechado la mano para decretar el estado de alarma y una cosa que no se había hecho nunca en España, es decir, llevamos treinta y tantos años de Constitución y mira si han pasado cosas, mira si ha habido asesinatos terroristas, mismo últimamente los trenes del 11M, tres trenes volados, doscientas personas muertas, mil y pico heridos. Pues no sé cómo no se realizó la declaración de ningún estado excepcional, en este caso de alarma, y se declara ahora porque hay dos mil cuatrocientos tíos que no quieren ir a currar. Pues no sé, el día que le dé por no ir a currar a los trabajadores del Corte Inglés, que son bastantes más, no sé qué habrá que hacer, sacar los tanques a la calle. Y sobre todo hay otra cosa que yo tampoco entiendo. Si estos controladores están cometiendo algún delito, que no digo que no, puede ser, yo no sé qué hacer el ejército, porque esta es la policía. Digo yo, es que yo no sé qué hacer el ejército. O sea, resulta que tenemos a los marroquíes ahí a las puertas de Melilla sacudiendo y de Ceuta, y nosotros tenemos a los militares asustando a los controladores para que no se muevan. Bueno, debería entonces... Yo voy a discrepar un momento, Sufique, cariñosamente. El estado de alarma no se ha organizado porque haya dos mil tíos que no trabajan. Se ha organizado porque hay seiscientas mil personas que se han quedado paralizadas en los aeropuertos. Que necesitan una solución y la necesitan repartir. No se crea ninguna. Y no sea, Corte Inglés, mañana se hacen huelga y no pasa nada. Los directores de cine, mañana decidimos que no hacemos películas y no pasa nada. O sea, los registradores de la propiedad, los notarios, deciden hacer huelga y no pasa nada. La escritura que vas a hacer, la haces cuatro días más tarde o haces... Estos personajes o estos señores, digamos, este colectivo es que ha paralizado, tú has dicho, trescientos millones de euros. Trescientos millones de euros. Yo creo que es más, pero vamos, yo no me atrevo. Y desde luego lo que han roto es la imagen turística del país. Entonces yo creo que ahí lo han hecho mal. Ahí sí que estoy un poco de acuerdo en Enrique. Han hecho mal las dos partes. Eso se iba a preguntar ahora. Le sacan un decreto el mismo día que empieza el puente donde le recorre... Yo no sé por qué no se ha negociado esto. Quería comentaros, ¿creéis que el gobierno debería haber actuado de otra manera? No, yo lo que pienso es que lo tenía que haber previsto. Evidentemente... Pero ya se habló durante el verano. Yo creo que lo tenía perfectamente previsto. Durante el verano vivimos una situación similar. No lo creo, pero fíjate. A ver, Enrique, Enrique, coméntanos. Pues yo creo que lo tenía perfectamente previsto. Enrique lo dice y mucha más gente. Casi casi lo ha provocado el gobierno. Hombre, ya me explicarás tú a mí si llevas meses dándote de bofetadas con un colectivo como el de controladores que ya hemos visto en el mes de agosto que ha habido amenazas, que si yo hago huelga, que luego no la hago. ¿Qué tal? Y entonces el día que empieza el puente, pues coges y el día antes les publicas un decreto donde les recortas una serie de cosas que ellos tenían en su convenio. Lo cual es muy curioso porque claro, yo comprendo que es muy fácil darle palos a unos... Es que ganan mucho dinero, es que no sé qué. Bueno, si es por eso más dinero ganan los futbolistas. A lo mejor hay que llevarles también al ejército allí para que entrenen, no sé, los del Madrid como perdieron 5-0 el otro día, pues le llevan ahí a los militares para que entrenen a punta de pistola. Es decir, eso no tiene sentido y ganan mucho dinero, pero bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Es decir, ganan ese dinero porque se lo pagan. Es decir, aquí habrá problemas. Estos señores tienen sus convenios firmados. Este gobierno lleva siete años gobernando, ha tenido diversos convenios, múltiples negociaciones y tal. Y ahora de repente buscan... Yo le he tenido ocasión de decirlo ya en este estudio. Yo creo que en tiempos de crisis el mejor animal, el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Aquí hay que buscar un chivo expiatorio y entonces por los controladores estos vienen. Muy bien, porque son pocos, pero son fáciles. Fíjese, además, una cosa que es muy llamativa. Lo primero que sale es que estaban casi a punta de pistola, que le voy a embargar a usted sus bienes, que ya tenemos su lista de bienes, va a caer 15 años de cárcel. Que van a responder con su patrimonio. Pero luego ya, dos días después, ya el tratamiento ha sido exquisito, aquí no ha pasado nada, aquí no hay ningún problema, los militares iban allí a tomarse unas cervezas y tal, no sé, aquello era paz, amor y fantasía. Es decir, realmente les han aterrorizado y lógicamente ahora, y además lanzan un buen aviso a navegantes, por si, por ejemplo, pilotos o otros emplearios de AENA, por ejemplo, se va a privatizar, no vaya a ser que les dé por hacer otra huelga o algo y que se vayan apuntando. Eso aparte... Estamos hablando de penas que podrían ir entre los tres y los ocho años. Pero yo parto de la... O sea, esto ha sido el problema y la solución. Yo lo que quiero hablar es de por qué ha llegado este problema. Como todos sabemos, hay un convenio colectivo que se firmó el año 99, que ha estado vigente durante unos series de años, y en el 2004 había que renovar. Entonces, todos sabemos, porque todos en nuestros trabajos a veces tenemos que negociar, que se negocia entre dos partes que quieren negociar. Y la razón de que se negocie es que una de las dos partes o las dos están dispuestas a ceder algo. Porque si ninguna de las dos cede, no hay negocio. No hay negocio. No hay negocio. Pero hay que sentarse dispuesto a ceder algo de tu reivindicación. Según parece, ni el colectivo ni el gobierno, no sé si el gobierno o AENA, han cedido nada. Bueno, AENA es el gobierno, ¿no? Bueno, entonces ha llegado un momento en que no se podía negociar. ¿Y fruto de eso ha sido? Porque, claro, ellos defendían sus privilegios o sus derechos. Ellos no estaban dispuestos a mantenerlos. Y ese estado, a mí me parece gravísimo de no negociación, es lo que yo sí que responsabilizo al gobierno. El gobierno tiene que buscar todas las vías, las que existen y si no se las tiene que inventar, para llegar a una negociación. Y no provocar de alguna forma o incentivar de alguna forma esta rebelión. Claro, tú mira la diferencia de tratamiento que tienes, por ejemplo, con la huelga del Metro de Madrid, que tú la habrás vivido más dientes en Madrid, en la huelga del Metro de Madrid, que era prácticamente un asunto bastante parecido, incluso seguramente afectado a más gente que esta, aunque a lo mejor no en el mismo momento. Bueno, el gobierno era todo pan, amor y fantasía hacia los huelguistas, y la culpa la tenía Esperanza Aguirre, que tal, y que no se que, que no se cual. Naturalmente, como le afectaba al gobierno político, pero yo es que me gustaría, vamos, supongo que tú lo podías decir, ¿qué estaría diciendo ahora si esta medida, en vez de ser un gobierno el que es, la toma Aznar o la toma? No quiero ni imaginarme lo que estarías diciendo, que esto es un golpe de Estado, que esto es tal. Yo tengo una norma en mi trabajo. En mi trabajo, y además lo sabe la gente que trabaja conmigo, cuando hay alguien que viene a decirme que hay un problema, dice que hay un problema, lo primero que le digo, no me cuentes el problema, tráeme la solución. Oye, tú eres muy listo. Antonio, ¿y qué soluciones deberían haber traído a esto? Y una vez que me dan la solución, digo, ahora vamos a ver cuál es la responsabilidad del que ha creado el problema. Pero no empecemos por decir, la culpa es de fulano, lo primero es que hay que resolver el problema. Yo creo, y yo así que discrepo de Enrique, que el problema era un problema terrible, y que el gobierno ha echado mano del estado de alarma y, en principio, en 24 horas lo ha solucionado. Y ahora lo que hay que buscar, en todo caso, son responsabilidades. Pues lo quiere prorrogar dos meses más. Bueno, eso dices tú, pero no parece ser que eso se quiera. Ahora hablamos de esa prórroga de dos meses, pero primero vamos a dar paso a una llamada que tenemos a Mario. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que eres un viajero que se ha visto afectado por este caos, ¿no?, en los aeropuertos. Bueno, es que por este caos y también porque a nosotros también nos ha pillado la nieve en Gatwick, en Londres. O sea, se os han juntado las dos cosas. O sea, cuando casi se solucionó el problema. Bueno, pero sobre el caos este que ha habido de aeroportuario, yo no sé qué os han dicho, qué explicaciones os daban en los aeropuertos, qué soluciones os proponían, no sé si os decían algo o había falta de información completamente. Explicaciones, explicaciones ninguna. No hemos recibido pues ninguna explicación. Nosotros hemos estado allí, en concreto, somos siete amigos y hemos pasado seis días enterrados. ¿Seis días enterrados en el aeropuerto? Seis días enterrados. O sea, los tres primeros días no podíamos salir por culpa de la nieve y los siguientes ya a cuenta de nuestra compañía nos hacían, nos cambiaba el vuelo. Y habéis estado durante seis días, Mario, perdona que te corte, en el aeropuerto sin ningún tipo de explicación. O sea, nadie os ha dicho absolutamente nada. ¿En qué aeropuerto? Lo peor es que... En Londres. Sí, lo peor es que nosotros nos hemos recibido allí, nos quejamos mucho a periódicos de Salamanca, intentamos llamar a todas las televisiones. Nadie se quería comunicar con nosotros en español. Es decir, nosotros nos comunicábamos con nuestro poco inglés que teníamos, pero parecía que ellos lo hacían más adrede, hablar más inglés, más fuerte, más rápido, para que nosotros no les entendiéramos. ¿Cómo resolvisteis, Mario, finalmente este problema? No sé si hablasteis con el consulado, ¿pudisteis solucionarlo de alguna forma? Claro, gracias a nuestros padres que se pusieron en contacto con el consulado, fuimos y, bueno, hablamos con una señora de allí, lo único que nos hizo una mujer de aeropuerto darnos un sándwich durante los seis días. O sea, durante seis días nos han dado dos sándwiches en total. No me lo puedo creer. ¿Y en cuanto a los hoteles? Porque hay algunas compañías que sí que ofrecen la posibilidad de quedarse, hospedarse en un hotel. No sé si habéis tenido esa posibilidad vosotros, si la compañía se ha hecho cargo de eso. No, 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 para nada. Y es que lo peor de nosotros es que íbamos con Ryanair y al protestar allí, Ryanair no tenía nadie en el aeropuerto que respondiera por Ryanair. Es decir, tenía gente del aeropuerto de Londres que trabajaba para ellos. Nadie respondía por Ryanair, nadie nos daba soluciones. La única información que teníamos de Ryanair era su vuelo ha sido cancelado y nos venían por un mensaje de teléfono. Mario, una pregunta. No sé si desde Ryanair os han dicho qué va a pasar con todo el dinero que vosotros habéis perdido, del vuelo, de los viajes. Ryanair hemos llegado a Madrid, hemos llegado a Barajas. Ya en Barajas hemos podido hablar con alguien de Ryanair. Bueno, nos vuelve a pasar lo mismo que en Londres. Tampoco es de Ryanair, decían que no funcionaba. Es decir, tienen el logotipo de Ryanair, trabajan para Ryanair, pero según ellos no son de Ryanair. Es decir, lo que nos han dicho que podemos protestar, pero que ellos no tienen nada que ver. Entonces, hemos puesto denuncias. Nosotros no hemos gastado, hemos tenido que coger por otra compañía un vuelo que nos ha valido 100 euros. Luego, seis días comiendo allí. Nosotros lo que nos daba igual ya era el dinero. O sea, el dinero ya nos daba igual. Lo que queríamos era salir de allí porque nadie nos daba ninguna explicación. Y seis días encerrados, pues... Nosotros, por suerte, estábamos siete amigos y psicológicamente estábamos bastante bien, pero había bastantes más españoles de diferentes puntos de España. ¿Cuál era la situación? Eso te iba a preguntar. Si te encontraste con situación de otros viajeros y pudisteis compartir con ellos un poco esta experiencia. ¿Qué os contaban ellos? Yo lo que dije a la gente es que nosotros estábamos siete amigos, pero también tenemos el caso de allí gente que estaba una madre con dos niños pequeños de dos y cinco años. Otra madre con dos niños pequeños que se tenía que ir hacia América. Es decir, había casos que era para decir, esto es increíble, nosotros animando un poquito a la gente, porque al ser jóvenes parecía que psicológicamente estábamos más fuertes. Dormiendo en el suelo, tampoco yo qué sé. Pero... Una situación desesperante, ¿no? Me imagino, Mario, la que habéis vivido. Sí, sí, la verdad es que lo peor es que nadie tenía ninguna explicación. Que estés allí, la impotencia es lo único que... No podíamos hacer nada. Encima protestaba... En mi caso, personalmente, yo fui a protestar. Fui a protestar a una señora porque textualmente nos llamó pobres a los españoles y que en Londres no teníamos ningún derecho. Yo le pedí su nombre y su número de licencia y lo único que conseguí es que un hombre viniera por detrás empujándome y diciéndome claramente, fucking, fucking. Es una con agresiones, ¿no? Fui a la policía y la policía casi me detiene a mí porque el hombre, al ser nativo de allí de Londres, alegó que yo la había pegado. Y es que encima parecía que el que la había pegado era yo cuando había 50 personas. Yo decía que miraban las cámaras, que yo no había sido. Nadie me hacía caso. Lo que me aconsejaron encima es que no denunciara. O sea, me siento impotente porque encima de que me quieren pegar a mí, yo no puedo denunciar. Me siento yo el acusado. Bueno, Mario, de todas maneras, afortunadamente, se ha podido resolver bien. Ya estáis en Salamanca de nuevo. Sí, afortunadamente sí, pero es que ahora nosotros lo que hacemos es que pasa con ese dinero que hemos perdido. Mínimo yo creo que han sido 200 euros por cada uno de los que hemos estado allí nosotros. Por persona. Sí. Es decir, pero... 200 euros que de momento nadie se responsabiliza de ellos y nadie os da señales de ellos. Nadie. Y es que en nuestro caso, por ejemplo, ha sido que nos hemos ido tres días a Londres y hemos pasado más del doble. Ya habéis estado prácticamente una semana o semana y media. Mario, pues nada, muchísimas gracias por llamarnos. Te deseamos suerte. Te deseamos que se solucione todo este problema que pueda y recuperar todo vuestro dinero y que se os olviden pronto estos seis días encerrados en el aeropuerto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a seguir con los contretulios, pero nos gustaría recibir otra llamada desde León. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted es militar, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su postura frente a este problema que estamos viviendo? Me parece vergonzoso. Obviamente, como todo el mundo pensará, me imagino. Es más, en cualquier trabajo, incluido el mío, si tú no acudas a tu puesto de trabajo, te vas a la calle. Entonces, a mí me parece muy fuerte que encima tengan que negociar con ellos. Pero bueno. ¿Te parece que a lo mejor han elegido un muy mal momento para irse en huelga? Que a lo mejor esto deberían de haberlo pospuesto, ni siquiera haberse ido a la huelga. No, yo creo que lo han hecho a posta. Realmente, yo pienso que lo han hecho para fastidiar, para que se notara. Y luego han venido teniendo disculpas. Yo no me creo nada. ¿De acuerdo? Y una cosa que yo quería decir es que este caballero que ha dicho que los militares hemos estado tomando cervezas, ¿en qué narices? En chústica. Yo no he dicho eso. ¿Cómo que no? No, yo lo que he dicho es que primero salieron diciendo que estaban intimidados, que les habían amenazado con embargarles sus bienes, con meterles 15 años de cárcel, etc. Y luego después han dado marcha atrás y han dicho que el trato ha sido exquisito, maravilloso, que no ha pasado nada y que los militares, que vamos, que les han dado besos y abrazos. Lo de Cervantes sí lo he dicho, pero yo no he dicho que los militares no hicieran nada. Ellos lo que han hecho es, nada más ocurrir los hechos, cuentan que están terriblemente intimidados. Por otra parte, es de lógica, puesto que ya me diría usted que si se han ausentado de su puesto de trabajo, ya tomáis la decisión para hacerlos volver, pues los han hecho volver prácticamente a punta de pistola. Y lógicamente estos señores lo cuentan nada más que ocurre. Pero luego después, ya claro, con el susto en el cuerpo dicen, no, aquí no ha pasado nada en realidad, el trato ha sido exquisito, etc. Eso es lo que yo he querido decir. Yo no he dicho que los militares estuvieran haciendo nada. Yo lo que digo es que, como usted muy bien ha dicho, si alguien no va a trabajar, deberían de haberlo despedido. Pues que los despidan. Lo que no sé es qué hacen los militares en esto. Yo creo que tienen otras cosas bastante más importantes que hacer. Yo es que debo estar un poco atrasado, pero yo creía que el Ejército estaba para defender los intereses de España, de los enemigos exteriores y no para coaccionar... De los interiores. Ya. Exactamente. Yo creo que para eso está la Policía, pero bueno. No, no, y el Ejército. Ah, amigo. Constitucionalmente. ¿Tú crees? Sí, sí. Pues no sé, yo creo que no, pero bueno. La Constitución dice que está para defender la integridad territorial de España, pero bueno, bien. Gracias, gracias por llamar al programa. Muchas gracias. Bueno, Antonio Enrique os voy a pedir simplemente una conclusión, porque sé que te tienes que ir, que tienes mucha presa. Una conclusión sobre todo este caos generado en los aeropuertos. Esa solución que pedía antes como... La solución la ha hecho el Gobierno. La solución... La solución es que no le guste. No, sí, a mí no es que le guste. El estado de alarma ha resuelto el tema. ¿Ah, sí? Evidentemente puede ser que lo que sea discutible constitucionalmente, porque a mí me queda algo de jurista, porque yo he sido jurista, es el que se haya militarizado el colectivo. Pero el estado de alarma a mí me parece que era un motivo suficiente para crearlo y además se ha visto que es eficaz. Ahora, lo que hay que hacer es que a lo mejor con 15 días es suficiente. Y no hay que prolongarlo hasta los dos meses. Enrique. Pues yo como resumen diría que cuando yo veo que se me transmite un mensaje que es que hay una de las partes, en este caso los controladores, que son el compendio del mal sin mezcla de bien alguno, y eso me lo sale diciendo el señor Rubalcaba, y me habla de códigos penales militares y de 15 años de cárcel y de no sé qué, y me manda allí y tal, pues yo francamente me asusto un poco, me asusto un poco, y tiendo a no creerme lo que me están diciendo. Bueno, pues tendremos que esperar para ver cómo se soluciona el tema. De momento se ha solucionado. Eso es, para ver. Confiemos en que no vuelva otra vez a repetirse. Pero hay consecuencias económicas de Mario, ese que ha hablado antes, que evidentemente ha planteado un problema, que no tenía nada que ver con lo que estábamos discutiendo. Bueno, se encontró lleno también con la hueva. Bueno, pues con esa moraleja de Antonio nos quedamos. Nosotros nos vamos a ir a publicidad unos minutitos y enseguida volvemos. Les esperamos. Muy bien. Gracias. 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 Venta de Baños celebra 150 años de la llegada del ferrocarril y quiere celebrarlo contigo. El Cross Internacional también conmemora el 150 aniversario del ferrocarril el próximo domingo 19 de diciembre. Venta de Baños. 31 años de Cross. 150 años de ferrocarril. Ideas para regalar en Navidad a tus chicos. Les gusta la aventura, hacer planes juntos, conocer sitios nuevos y el deporte. Esta Navidad regalales una bicicleta de montaña con suspensión delantera. En Forum Sport bicicleta BH Over X infantil o adulto por solo 199 euros. Viva el deporte. Forum Sport. La fase de grupos de la Champions concluye en la 7. Mañana miércoles en directo desde el Santiago Bernabéu y en exclusiva para Castilla y León. Real Madrid a USER. Con la clasificación asegurada, los blancos quieren regalar otra victoria a su afición y prometen espectáculo. Mañana miércoles, la Champions en directo. En la 7. De Castilla y León Televisión. Forge y PlayStation. Patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Ya estamos aquí en nuestro escenario con estas niñas que es que se me van a romper a la mitad. A mí me da un miedo más a verlas. Están estirando, están estirando. Cuéntanos que estamos con su profesora, ¿te llamas? Lucía, Lucía, las vemos que están haciendo estiramientos, pues se han tomado muy en serio, ¿no? Lo que las hemos pedido. Sí, como luego van a hacer una exhibición, bueno, pues igual que entrenan, tienen que calentar un ratito antes. Tienen que poner los músculos en forma y practicar un poco los elementos que luego van a realizar. Bueno, yo no sé si les duele o no les duele, pero yo te puedo asegurar que de solo verlas me duele ya hasta los dedos de los pies. Bueno, ¿cuánto tiempo? Eso es, ¿cuánto tiempo dedican más o menos a una preparación previa antes de...? Pues vamos a ver, ya se empiezan estirando y dedicamos como una hora, una hora y media a calentar y luego otra hora, hora y pico a realizar los ejercicios de cada aparato y de cada categoría. ¿Sois de Valladolid? Sí. Generalmente hacéis estas exhibiciones en Valladolid, pero ¿habéis salido fuera de Valladolid, fuera de Castilla y León e incluso de España? De España todavía no. Bueno. Pues son pequeñitas, ¿no? Son pequeñitas. Acabamos de regresar del Campeonato de España de conjuntos que se celebró en Logroño con las niñas más mayores del equipo. Y bueno, estas niñas han participado en noviembre en el Campeonato de España de conjuntos de base. Hemos conseguido buenas posiciones, estamos muy contentas y creo que las niñas también. Se las de, se las de, vamos. Bueno, pues ellas no han salido de España todavía, lo harán seguramente, pero la que sí que ha salido ha sido nuestra compañera Marta Bermejo, que se lo está pasando y se lo ha pasado en México estupendamente. Vamos a ver la segunda parte de este vídeo, ya la vemos por ahí en imágenes, donde vamos a hablar en este encuentro internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos a ver ahora imágenes del encuentro internacional de cuentistas y disfrutaremos también de la actuación del grupo Arizona Baby. Vamos a verlo. También en la literatura hay cuentos y aquí en la fila hay un encuentro internacional de cuentistas y estamos con uno de casa. Pablo Andrés Seiscapa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco de qué habláis en esos encuentros de cuentistas. Bueno, pues se trata de compartir una misma pasión, que es la escritura del cuento, y cada uno expondrá su visión sobre el género o su... Después creo que habrá ocasión de que veamos también alguna pieza. No es un género fácil, o sea, que la palabra cuentista no sabemos muy bien de qué viene. No, igual viene de que la mitad de las verdades de los cuentistas son mentiras. De ahí podría venir. También estamos haciendo ya un pequeño balance de lo que está suponiendo esta feria. Pablo, llegando a este final, ¿qué podríamos decir? Bueno, yo he llegado a media feria, no la he visto entera, pero mi impresión es que la acogida para los escritores es magnífica, la participación del público también, y luego la edad media de las personas que asisten a los actos a mí me sorprende por la juventud. Se nota un interés grande en las letras y además lo expresan en los coloquios y en los encuentros que hay con nosotros, con los escritores. La literatura es estética, pero es entretenimiento también, es importante disfrutar de lo que se lee. Pues a seguir disfrutando, que en esta feria hay mucho por disfrutar. Aquí en la feria piensan en todos los públicos, porque también hay diversión para los más jóvenes. Pues aquí no solo trabajamos nosotros, sino que hemos encontrado también a Carlos Ganzo escribiendo un artículo. Buenos días, siento molestarle. Hola, muy buena. Mira, estoy con la hoja en blanco, pero lo voy a empezar ahora mismo, sí. ¿Y qué vamos a retratar de esta feria? Ya estamos llegando al final. Carlos, ¿cómo podemos describir esta feria en la que Castilla y León ha sido una protagonista principal? Pues como algo impresionante. Vengo ahora del encuentro de periódicos centenarios con 400 chavales de periodismo, con los cientos de fotos que me he hecho con ellos y los absolutamente interesados, que estaban por nuestros medios de comunicación y por el trabajo que estamos haciendo aquí. Eso en la parte periodística, pero bueno, en la parte literaria, que es la principal, la verdad es que es impresionante el nivel. Yo lo decía al principio cuando hablaba con vosotros y lo vuelvo a decir ahora, por muchas imágenes que mandemos y que nos vean en televisión o en los periódicos que escribamos, va a ser difícil transmitir lo que creo que estamos viviendo todos aquí con respecto a nuestro lenguaje castellano. O sea, yo creo que si hay un mercado mundial para nuestra lengua es este, y bueno, estar aquí desde luego es un privilegio. Yo creo que si encima están vendiendo libros los libreros, tal como están diciendo, y se están estableciendo alianzas y estrategias para trabajar juntos en los próximos años, pues yo creo que el balonceno puede ser mejor. Un gran éxito de esta feria. No te quiero entretener más porque aún tienes mucho que rellenar en esta hoja blanca. Nos ponemos con ello. Gracias. Gracias a vosotros. Perdámonos más allá, más allá todavía, en las lomas de las piedras de bronce, en las montañas negras de septiembre en cuyas hondonadas pronto alzarán los chopos sus hogueras. Perdámonos. Perdámonos. Y de해주cimos. Perdámonos. Oh, acaso tras las tapias también de bronce de ese mínimo huerto. Detrás veo un nogal y a su sombra hallaríamos tu paz y la mía. Llévame o tráeme o piérdeme por esta amarga y dulce tierra nuestra, pero este anochecer del verano moribundo no me saques del laberinto sin salida de tus ojos. Sin palabras me he quedado, os lo digo de verdad. Antonio Colinas, no tienes ya más presentación que darte un fuerte aplauso por este recital. Se hemos trasladado por unos momentos a nuestra tierra, ¿no? A las raíces de nuestra tierra. Sí, sí, y allí, y esa tierra precisamente ha estado muy presente aquí en México durante toda esta Feria Internacional del Libro que ya toca hacer balance. Antonio, tú que la has vivido desde los primeros días, ¿qué es lo que te has encontrado? Intentemos describir un poquillo lo que hemos visto aquí. Es difícil resumir lo que hemos vivido aquí porque ha sido algo en verdad extraordinario con una participación sobre todo del público masiva de familias, de niños, de jóvenes, de colegios, de institutos, la Universidad de Guadalajara, esa presencia de los libros, de los libreros y esa presencia en el centro de nuestro pabellón de Castilla y León, de nuestros libros, de nuestros escritores. En verdad estoy emocionado. Siempre que vengo a América aquí la poesía es algo muy vivo y algo que está muy presente en la calle. En Europa estamos perdiendo este sentido de comunicar la poesía, de sacarla a la calle y, en fin, no tengo palabras de verdad para resumir lo que ha supuesto esta Feria Internacional del Libro. Pues sin palabras por el recital y sin palabras por esta Feria, sin palabras nos despedimos. Y aquí siguen nuestras amigas y nuestras compañeras que nos van a preparar una actuación del Club Deportivo Valle Soletano de Gimnasia Rítmica. Pero Fran, de México, nos vamos a tu tierra. Salamanca, tierra mía. Albert. Hola, Salamanca, tierra mía. Muchas gracias, Albert, que estás a todas, hijo. Desde luego te debemos la vida. Que nos vamos a Salamanca porque les vamos a explicar hoy cómo se hace algo muy importante que pertenece a la filigrana charra de Salamanca. Mara, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se hace un botón charro. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Cristina Gonzalo para ver cómo se hace esta joya que pertenece al folclore tradicional de la provincia de Salamanca. Normalmente se hacen materiales metálicos, llegando a ser el de más valor, el de oro, evidentemente, aunque lo más común es que lo veamos en plata. Es una de las principales de lo conocido como filigrana charra y se usa como botón para la ropa tradicional y en la capa de hombres. Lo hemos visto en muchos escaparates de la capital charra. Sin duda es un símbolo de Salamanca. Pero si han preguntado alguna vez cómo se hace un botón charro, hoy buscamos esa respuesta. Y quien nos puede contestar a esa pregunta es el salmantino Luis Méndez. Tres generaciones de artesanos le avalan. Nadie como él y sus dos hermanos conocen los cambios y la evolución de lo que hoy por hoy se ha convertido en una auténtica joya, el botón charro. Los materiales con los que está hecho el botón charro y en general todas las piezas de filigrana son hilos, hilos de oro o de plata. Entonces un hilo más fuerte forma la estructura y otros dos hilos retorcidos y aplastados forman el entramado de hilos que crea la superficie. Entonces el hilo en principio es redondo, se lamina y se hace el hilo aplastado que va a dar lugar a la estructura. Entonces el primer paso es el hilo plano que forma la estructura. En principio se estira para quitarle todas las arrugas, se quede perfectamente recto y se enrolla en esta medida que va a determinar el tamaño del botón. Cada parte en la que queda dividido el hilo va a dar lugar a uno de los pétalos. El número de pétalos depende del tamaño del botón. Normalmente se hace con números pares. Los botones pequeños tienen ocho, los intermedios tienen diez y los más grandes tienen doce. Pues las herramientas más características son las pinzas, porque todas las estructuras, como podéis ver, se moldean con las pinzas, las estructuras y el relleno. Una vez que tienes terminado el peine lo que empiezas a hacer es a unir los extremos, las puntas, las terminaciones del peine y entonces se va formando la flor. Todas estas piezas lo que tienes que intentar es que el conjunto general parezca que todas las piezas son exactamente iguales. Pues evidentemente al estar hechas a mano no es así, pero el efecto general, en la estética general de la pieza sí lo parece, que está perfecta. Una vez que tenemos la flor terminada, pues vamos a proceder a soldarla en el centro para que la estructura ya quede asegurada. Habría que limpiarla, meterla en ácido, en unas sales que se llaman sales decapantes y la pieza quedaría así, blanquita, limpia. Lo que voy a hacer ahora es igualar todos los pétalos y empezamos a hacer el relleno. Entonces, el relleno, como os había comentado, son dos hilos retorcidos y aplastados. Primero hacemos una pieza, esta pieza la estiramos y marcamos la medida. Con la pieza cortamos la medida y vamos elaborando las espirales que rellenan el botón chato. Todos los procesos llevan su tiempo porque tienes que tener mucho cuidado en cada uno de ellos para que la pieza no vaya acumulando fallos. Tenemos la pieza, que ya está soldada y limpia. Esta pieza tiene más de 100 años. Este taco de madera vino de Portugal, lo trajo mi abuelo. Y el embutidor este igual, este lo hizo el padre de mi abuela. Si améis, el embutidor con cuidado le vamos dando a la forma abombada. Ahora, cuando ya tenemos la pieza abombada, lo que hacemos es con el taladro que todos los agujeros queden iguales. Para hacer las bolas de filigrana, como todas las bolas tienen que ser iguales, también utilizamos ciertas medidas para que siempre sean del mismo tamaño. Con un hilo redondo se enrolla sobre una barra de metal y de aquí vamos a cortar los circulitos que van a dar lugar a las bolas. O sea, este mollecito vas cortando cada argollita. Vamos a colocar aquí para hacer tres bolas. En la superficie para hacer este trabajo es importante que sea de madera. En este caso es madera de pino quemada. Y esto produce que la parte de abajo de la bola quede un poquito redondeada. Este es también el trabajo de aprendiz, hacer las bolitas. Por las propiedades físicas del metal, cuando se funde se convierte en una bola. Colocarlas en un cristal. Lo que vamos a hacer es humedecer los granos, las bolitas de plata. Y vamos a humedecer también la superficie del botón. Si funciona o no funciona. Sí, es una herramienta, se llama peluca y es alambre, es una base de alambre. Esto es lo que te facilita que la pieza se caliente también por debajo. Una vez seco, las sales decapantes conseguirán eliminar los restos de óxido en cuestión de cinco minutos. Un lavado y cepillado final garantizará la eliminación de restos y después de ser previamente ennegrecido con la pátina de óxido, pasará a pulirse. Así, el tradicional botón charro podrá lucir como el trabajo artesanal que es. Pues muchas gracias Cristina, nos encanta Salamanca y nos encanta ese botón charro. Y seguimos, como les decíamos al principio del programa, recorriendo toda Castilla y León. Y desde Salamanca nos vamos a Segovia, donde ya nos está esperando allí la concejala de turismo. Muy buenas tardes, no sé si nos escucha. Claudia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, queremos hablar de Segovia, de su acueducto y de todo su patrimonio, porque ayer se celebró ese 25 aniversario desde que fue declarada la ciudad y el acueducto Patrimonio de la Humanidad. Ayer fue día grande en la capital segoviana. Y usted, como concejala de turismo, creo que es la mejor indicada para hablarnos de todo lo que ocurrió en la ciudad, tanto en la Plaza Mayor como en otros puntos de Segovia. Bueno, pues realmente ayer era un poco el acto de cierre, que realmente no era el acto de cierre, porque aún nos quedan unas cuantas actividades que ofrecer. Pero sí que queríamos que fuese, coincidiendo con la fecha de la declaración, un poco el broche de un montón de actividades que llevábamos haciendo desde el mes de mayo. Nosotros hemos optado por un modelo de celebración de estos 25 años como ciudad, patrimonio de la humanidad, muy dilatado en el tiempo y que ha cubierto un sinfín de actividades con un objetivo muy claro, que es fundamentalmente concienciar a la ciudadanía, a los segovianos, y lograr un incremento de esa identificación y de ese amor por el patrimonio. Pero efectivamente ayer, como decíamos, era un poco el broche. El acto fue muy sencillo, pero yo creo hoy con un significado profundo. Empezamos a la una con la lectura de manifiesto por parte del señor alcalde, donde lógicamente nos convocaba a todos a seguir construyendo un futuro esplendoroso para esta ciudad. La meta de la capitalidad europea es probablemente la primera. Y en relación con la construcción de ese futuro, pues el señor alcalde felicitó a dos jóvenes que cumplían 25 años como la ciudad. Un poco... Un poco el símbolo, ¿verdad? El símbolo de desagobia representada en la juventud. Sí, sí, sí. Representada en la juventud y el traspaso de esa responsabilidad de conservación del patrimonio, que generación a generación tenemos que ir manteniendo e incrementando para que las generaciones futuras, a su vez, vayan manteniendo e incrementando en una cadena sin fin. Claudia, hablabas de que... Había animación musical por parte... Claudia, hablabas de que las actividades que comenzasteis a hacer ayer, bueno, llevabais ya desde mayo haciendo muchas actividades para conmemorar esos 25 años de ciudad de patrimonio. ¿Cómo se presenta ese futuro para Segovia? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que el futuro nosotros nos vemos con muchísimo optimismo. Un optimismo inteligente, es decir, un optimismo que es consciente de dónde partimos, pero a la vez hay una frase de Gramsci que dice al pesimismo del intelecto el optimismo de la voluntad. Y nosotros vamos a poner toda la voluntad, la estamos poniendo ya, pues para ir consiguiendo metas de futuro. Acabo de comentar que la primera es la consecución de la capitalidad europea de la cultura, que no vendrá a ser nada más que un refrendo de todo el trabajo que está realizado, porque realmente el optar a la capitalidad europea ha significado el que nos pongamos en marcha y que hagamos una hoja de ruta donde se especifica paso a paso cuáles son los pasos que la ciudad tiene que dar para constituirse en un destino cultural que es la vocación de esta ciudad. El futuro yo creo que es optimista. Esta declaración decía, se produjo en 1985, por tanto esos 25 años, ¿qué supuso para Segovia? Yo creo que es bien sabido por todos que si vamos a Segovia el patrimonio es magnífico y todos disfrutamos de esa ciudad cada vez que vamos, pero ¿qué supuso para usted como concejala que Segovia en el 85 fuese declarada Patrimonio de la Humanidad? Bueno, en aquel momento yo como una ciudadana de a pie como todos yo creo que fue una gran alegría para todos y el refrendo de lo que todos ya sabíamos, que nuestra ciudad es depositaria de elementos, de valores que la hacen única y que significa el modo en el que esta ciudad han cristalizado tantos anhelos de la humanidad. Por eso es una parte de ese conjunto, de ese tapiz maravilloso que conforman todas las ciudades patrimonio, que de algún modo ese tapiz de todas las ciudades patrimonio, a mí me gusta mucho utilizar esta figura, representan el alma de la humanidad. Segovia es un trocito de ese alma y por lo tanto la declaración supuso sin más la certificación de esto que muchos, todos yo creo que ya sabíamos, pero también la responsabilidad de ponernos a trabajar para mantener y acrecentar todo ese patrimonio. Desde luego seguir hacia adelante, nunca ir hacia atrás, eso yo creo que es lo importante, Claudia. Claudia, como concejala de turismo de Segovia. Efectivamente. Como concejala de turismo, no sé si este 25 aniversario de esta declaración de ciudad patrimonio de Segovia ha repercutido positivamente en el turismo para la ciudad o la crisis se está haciendo mella. No, realmente llevamos una temporada estupenda, absolutamente estupenda. El verano ha sido magnífico, hemos incrementado prácticamente en un 7% el número de visitantes a la ciudad y bueno, todos los indicadores, este último puente lo atestigua, indican que vamos por el buen camino y que cada vez son más los ciudadanos de fuera que vienen a visitar Segovia. Y hemos constatado también, y es un punto muy importante, que un buen porcentaje de esa gente que viene a Segovia son visitantes que repiten la visita. Es decir, que la gente se va dando cuenta que Segovia da para mucho más que un día. Da para dos, para tres, para una semana. Y desde luego en la empresa municipal de turismo, en el área de turismo de Segovia, estamos preparando, tenemos preparadas y seguiremos preparando un montón de posibilidades en las que gastar el tiempo en Segovia. Un abanico amplísimo que, lógicamente, va desde las visitas guiadas a ofertas tan singulares como un paseo a caballo por el entorno de la ciudad. Yo creo que hay propuestas para venir a Segovia. ¿Y cualquier persona que se acerque hasta la ciudad va a disfrutar de Segovia, sí o sí? Sin ninguna duda. Muy bien, pues muchísimas gracias. No se puede parar. Pues le agradecemos su participación en Somos Sí esta tarde. Veo además que tiene ese pin de Segovia 2016 bien colocado ahí para hacer esa publicidad necesaria para la ciudad. Sí, claro. Le agradecemos de nuevo su participación y vamos a hablar además de Segovia 2016 porque tenemos también a través de la línea telefónica a la directora de este proyecto de Segovia 2016. Nuria Preciado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siento no poder estar allí. Hola, Nuria. Bueno, hablamos contigo que también es un placer hacerlo por teléfono. Hablábamos con la concejala de ese proyecto de futuro que será Segovia 2016 pero también estuvisteis muy presentes en el presente y en el pasado que fue ayer esa celebración del 25 aniversario de Segovia. ¿Cuáles fueron, Nuria, las actividades programadas para el día de ayer en la ciudad? Bueno, pues nos centramos en celebrar también este aniversario del patrimonio pero buscando otro enfoque, el patrimonio emocional, que en realidad no es otro porque bien sabe Claudia que el patrimonio histórico-artístico siempre lleva aparejado y más en una ciudad como Segovia, un patrimonio emocional, los sentimientos, las sensaciones... Tanto de segovianos como de no segovianos, podríamos decir. Totalmente, y de hecho ayer se acercó también muchos turistas y tuvieron también comentarios que hacer. Lo que hicimos fue, mediante una gran foto aérea, representar ese ámbito que fue declarado patrimonio de Segovia. Estamos viendo, Nuria, imágenes de precisamente de esto que nos estás contando, de ese gran mural, ¿verdad? ¿Se ven allí las notas? ¿Perdón? ¿Se ven allí las notitas? Eso es, esos pequeños post-its en los que la gente iba poniendo un poco para ellos que es ese patrimonio inmaterial que forma parte de Segovia, ¿no es así? Claro, y lo iban localizando en espacios concretos de la ciudad que les daban esos recuerdos o esas emociones o esos sentidos. Y la verdad es que ha sido realmente bonito, han participado más de 400 personas, también habíamos tenido previamente abierta una web con una aplicación similar y bueno, aplicaciones pues para, mensajes para todos los gustos y de todos los perfiles. Nuria, jornada grande en la que se vivió ayer en Segovia, pero también Segovia 2016, pues tiene embaucados de lleno, ¿no? ¿Qué actividades estáis preparando para que Segovia llegue a ser esa candidata a Ciudad Europea de la Cultura? Bueno, preparamos sobre todo el dossier, sabes que es el trabajo que centra nuestra actividad, lo que lógicamente el jurado pues nos tiene que evaluar por un proyecto escrito, aunque luego en junio también vendrá a visitar la ciudad, que será un momento importante y finalmente a finales de junio tendremos de nuevo la oportunidad de defender nuestro proyecto frente al jurado. Pero básicamente ahora estamos trabajando en definir los aspectos que en la segunda parte nos han pedido que definamos del dossier. Básicamente es definir con más detalle el programa cultural para el año 2016. Además, Nuria, competís con otra capital de Castilla y León que es Burgos, por esa capitalidad europea de la cultura. ¿Crees que porque Segovia sea patrimonio de la humanidad tenéis una ligera ventaja respecto a Burgos para conseguir que en 2016 la cultura se vaya directamente para Segovia? A ver, desde el principio hemos sabido que el título no se concede por lo que una ciudad ya es, sino por lo que quiere llegar a ser. Pero es cierto que Segovia, y por eso hacemos también estas actividades como la de la celebración del patrimonio, mira su patrimonio desde un punto de vista muy innovador. Y esto entonces convierte esa base de patrimonio de lo que ya es Segovia en un tanto muy, muy potente para la ciudad de Segovia. Pero porque sabemos cómo trabajar ese patrimonio de una manera innovadora y creativa. Pero si únicamente nos conformásemos con conservar, mantener y mostrar ese patrimonio que incluso nos podía llevar a convertirnos en una ciudad museo visitada y poco más, pero sabemos que no. Y de hecho yo creo que la actividad de ayer puso esto de manifiesto, ¿no? Cuando las personas hablaban de cosas tan bonitas como, por ejemplo, el abrazo de los niños a las sirenas de la plaza de San Martín, o las quedadas con los amigos en el acueducto, o la mirada orgullosa de Juan Bravo desde su estatua, o tirarse al verde en la Fuente Isla los primeros días de primavera, y un sinfín. Ahí es donde se ve que realmente nuestro patrimonio es mucho más que hermosas piedras. Bueno, Nuria, pues os deseamos desde aquí, desde Somos Aseas Segovia, y a ti como directora de Segovia 2016, muchísima suerte. A finales de junio no conoceremos quién es al final la candidata. Así que nada, mucha suerte y muchas gracias. Pues mucha suerte para todos, que será la ganancia de todos, y muchas gracias también. Gracias, Nuria. Bueno, pues después de irnos a Segovia, tanto viaje, tanto viaje por Castilla y León, yo creo, Mara, que lo que hay que hacer es una pequeña pausa. Así que dos minutitos de publicidad, tomen agua, descansen, que volvemos enseguida. Hasta ahora. Tenemos a nuestras chicas que siguen preparándose en el fondo del escenario para actuar después, que tendremos esa demostración con ellas, pero vamos a seguir aquí en nuestro set pequeñito. Mara, yo te preguntaría a ti, si tú vivieses sola, pero sola, sola en un pueblo, ¿qué pensarías? Pues hombre, pensar, pensar, tendría muchísimo tiempo para pensar, porque me pasaría todo el día sola, pero sería complicado, ¿eh? Bueno, pues te diré que hay gente en Castilla y León que vive sola en el pueblo. Yo creo que la mejor forma de conocer esa historia es que nos la presenta nuestro compañero, para el que pido un aplauso, que reviente esto, por favor. Adolfo Izquierdo, adelante. ¡Ay! ¡Qué reviente! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, chicos. Pues nada, eso decíamos, vivir sola en un pueblo, imagínate la situación. Menuda situación, una situación que para vosotros y para mí es extraña, pero para muchas personas, como decías, Fran, en Castilla y León no lo es. Es el caso de nuestra mujer, a la que hemos hecho el reportaje, de Rosario Arias. Nos fuimos, para que luego diga la gente que no recorremos Castilla y León, nos fuimos hasta la provincia de León, casi a 100 kilómetros de Lugo estábamos. En la provincia de León, en el Bierzo, en el pueblo Penoselo, hay una mujer, Rosario Arias, como decía, que vive sola. ¿No le da miedo? No sé cómo se afronta una situación. Estamos viendo, dimos un paseo con ella, que sola del todo no está. Ahí están sus animales, tiene gallinas, tiene gatos, tiene un perro que la acompaña siempre y la da esa seguridad que no... Fito, ¿y cuánto tiempo lleva viviendo sola esta mujer? ¿Cuántos años tiene y cuánto tiempo lleva viviendo sola? Pues lleva muchos años viviendo sola, pero, bueno, sola, sola, un año, porque lamentablemente hace poco más de un año que falleció su marido. Pero nos cuenta la historia de su marido, bueno, nos cuenta una historia muy curiosa y, bueno, pues también se pone un poco triste en el reportaje. Además, estando sola, me imagino que lo que decíamos, le dará tiempo a pensar y pensará en su marido sobre todo. Eso es, sobre todo los matrimonios de antes, que no tienen nada que ver con los de ahora, que los de antes eran de toda la vida. Esta mujer se casó con 17 años, toda la vida, con lo cual le echa mucho en falta. A los que no echan falta son a los vecinos. Ella está tan tranquila, tan a gusto, se han dado paseos martinar. Esos problemas que se ahorran con los vecinos. Así que podrá poner la tele alta, la música alta, cantar incluso por la calle. Nosotros cuando llegábamos estaba viendo esta tele. O sea que nos ve. Bueno, pues desde aquí, Rosario, un besito, que te vamos a hacer la tarde un poquito más amena, que vamos a estar contigo esta tarde, nos vamos allí contigo. Nos ve y además quiere seguir en esa situación, no tiene ningún problema, porque yo le dije que dónde iba a pasar las navidades. Dicen que sus hijos, sus hermanos, su familia, se ponen en contacto con ella para invitarla a su casa. Y nada, mejor solo que van acompañadas. Las navidades en Penoselo. Pues vamos a ver, si te parece. Vamos a ver este reportaje, que ya digo que hicimos un largo viaje para descubrir a Rosario, en Penoselo, en León. Penoselo es uno de los 88 pueblos de la provincia de León, cuyo padrón no supera los 10 habitantes y uno de los pocos de sus dimensiones que permanece habitado durante todo el año. Tiene 5 personas empadronadas, pero Rosario Arias, de 82 años de edad, es la única que vive aquí. ¿La conocemos? Amanece lluvioso en Penoselo. Acompañamos a Rosario en uno de sus paseos diarios. Es la única de este municipio, pero no está del todo sola. Le acompañan su perro y varios gatos que se unen a nuestro paso. Estamos paseando por estas calles que están vacías, lo que hablábamos. ¿Está usted sola? Sí, sola. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, pues hay que adaptarse. Estoy en mi casa, pongo la tele y... Eso sí, quien no la abandona son los animales que van con nosotros acompañándonos, ¿no? Es que van conmigo al cementerio que está ahí y está mi marido, la perra y los gatos, aunque estos, tenía uno más grande, pero no cazaba a los ratones. Entonces ahora tengo dos pequeños. Hemos visto un poco el pueblo, Rosario, pero acabamos de llegar hasta su casa. ¿Nos la enseña también? Sí. Venga, nos vamos para allá. 82 años a su espalda pesan, pero Rosario continúa cada día haciendo sus quehaceros cotidianos. Es la base para mantenerse activa. He sido una mujer que siempre me he levantado muy pronto. Desayuno, voy a donde las gallinas, les voy a por verduras, les doy pienso, les doy castañas, las piso, manzanas y de todo. Entonces que ciendes la cocina, que patatín, que patatán, ya te viene la hora de comer. Y tiene una cocina que es como la de toda la vida, de leña. Sí, se hacen patatas, los llamamos cachelos, con chorizo, con botillo y se coza pulpo y también lo como con patata. ¿Cuántas horas ha pasado usted aquí con los pies dentro del horno y mirando el paisaje que tenemos ahí? Muchas, ¿no? Muchas, muchas. Porque encima siempre tenía los pies, antiguamente, siempre tenía los pies fríos. Y de mi marido... Y aquí se nota el calor, porque esto sigue funcionando. Sí, sí, sí. ¿Esto todavía funciona y se nota el calor? Y funciona, sí. ¿Y todavía sigue haciéndolo? Ahora puedo estar todo el tiempo que quiera, pero la que ya tenía que ir al pajar y dar a las vacas con la nieve que había. En Penoselo hay piscina, pero no hay fiesta. San Antón, patrón del pueblo, se festejaba el 17 de enero. Pero ahora es tan solo un recuerdo en la memoria de Rosario. ¿La gente viene a bañarse en verano? En verano cambia totalmente el pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho. Ahora no sé, estará sucia. Un poco sucia está, pero bueno, ahora no hace falta... Sí. Porque ahora nadie se va a bañar. No. Lo que no hay son fiestas ya. No. ¿Hace cuánto tiempo? Mucho. A ver, a... no sé, 15 años. Son muchos años, con muchas vivencias y anécdotas que contar. Rosario se cuida, pero la salud poco a poco se resiente. Bueno, yo he sido una persona bastante... he padecido mucho de huesos. Y ahora, pues, ya en Francia ya me tuve que poner gafas, pero ahora tengo tensión. Me he quedado casi ciega ya de este ojo, se puede decir, del derecho. Y el izquierdo, pues, también tiene catarata. Pero usted todavía tiene mucha vitalidad, ¿no? Bueno, yo me la... me la hago. Hay veces que estoy bien acoquinada, ¿verdad, Lins? El dolor más grande no es la pérdida de salud con los años, sino la pérdida de los seres queridos. Sobre todo, de aquellos con los que se comparte toda una vida. Hace más de un año, Rosario perdió a su marido. Estaba diabético y me caía en coma hasta cinco o seis veces o siete en el día. Y lo tenía que pinchar y ponerse la insulina. Y luego, encima, perdió la cabeza. Tenía el arceime. Y luego lo que hacía era pegarme y machacarme, que Gelino no sabe. Me echaba las manos y siempre me las echaba a los ojos, claro. Yo lo tenía que pinchar y él no comprendía eso. ¿Lo echas mucho de menos? Mucho. Mucho, mucho. Y encima, en la soledad del pueblo, pues más, ¿no? Bueno, yo creo que eso, que la soledad no tiene que ver con el cariño, porque me casé muy joven, me casé con 17 años. Y bueno, lo adoraba. Es él, y soy yo, pero era cuando estábamos solteros y él es cuando fue de la guerra. Los dos éramos de aquí, desde que yo nací ya lo conocí, pero bueno, no teníamos, él era más mayor, encima tuvo novias. Yo no, yo no tuve más novio que él. Pero no tuvieron hijos, ¿no? No. Digo muchas veces que ajo allá hubiera tenido hijos, aunque me salieran drogados. Eran míos. O sea, que sí que lo ha echado en falta, ¿no? Sí, eso, y lo sigo echando, porque es muy duro. Mis hermanos me adoran, soy la madre de todos. ¿Cuántos hermanos tiene? Bueno, ya fallecieron dos, éramos seis. Seis. Tres mujeres y tres hombres. No tengo de hombre más que el pequeño, y fui yo la partera. Diariamente recibe la visita de Angelines, una trabajadora social de la Diputación de León, que le ayuda en sus labores diarias. A mí es una señora excelente, yo le hago mucha compañía, porque, oye, es verdad, ahora todo el invierno, pues no, ella no sale de casa. En el verano igual vamos al cementerio, sabes, un poco salimos, pero ahora en el invierno, pues bueno, hago el baño y las cosas esenciales, le dejo carbón y leña de un día para otro, también le preparo la medicación. Un día hablamos, otro día ella me cuenta cosas grandes. Un poco de compañía también. Sí, le hago compañía. Sí, más que otra cosa. Rosario vive sola, pero las nuevas tecnologías le han permitido estar más segura que si estuviera rodeada de gente. Un sofisticado sistema de seguridad le permite estar tranquila en este rincón del Bierzo. Bueno, ella estará sola, pero hay otra gente que no está sola. Por ejemplo, nuestras chicas que están al fondo ensayando, 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 no están solas. Y las que tampoco están solas son las monjas que nos hemos encontrado en Segovia. De nuevo nos vamos otra vez a Segovia, hablando de cultura, ahora vamos a hablar de gastronomía. ¿Y por qué hablamos de ellas? Bueno, son unas monjas que están muy acostumbradas a los medios de comunicación, porque han participado incluso en programas de televisión, tenían su propio programa de televisión. Les cuento más cosas. No solamente hacen dulces, sino ya ven libros sobre dulces. Este libro se llama Delicias Celestiales. Fíjense qué nombre más oportuno. Y contiene más de 200 recetas de dulces. Entonces, todo el dinero dicen que recauden con este libro lo dedicarán a los gastos típicos, pues oye, por ejemplo, la luz, la calefacción, que dicen que pasan un poquito de frío en el convento. Son recetas de elaboración propia, muy sencillas y muy ricas. Y lo dicen, que lo más importante de todo es, sobre todo, hacer las cosas con mucho amor y utilizar productos naturales. Vamos a verlo. A pesar de ser monjas de clausura, ya tienen su experiencia con los medios de comunicación. Y es que, durante una larga temporada, han sido las protagonistas de un programa de cocina en televisión. Ahora, la necesidad les ha llevado a reunir las 200 mejores recetas de dulces en un libro, Delicias Celestiales. Lo hemos hecho por eso, para ver si recaudamos alguna ayuda, para poder pagar algo. La luz, la calefacción. En muchas partes del convento no tenemos calefacción. No la ponemos todo el día porque tampoco nos llegan los ingresos. La mayoría de las recetas son de elaboración propia. Algunas se las han entregado otras hermanas o las han encontrado rebuscando en los archivos del convento. Son recetas sencillas. Dicen que el único secreto es hacer las cosas con amor y emplear productos naturales. Las almendras necesitamos, en la mayoría de las recetas, almendra molida. Pero las compramos enteras porque así sabemos que es almendra de calidad. Porque cuando viene molida no sabemos lo que nos echan. Muchas veces no es almendra. Después de la publicación del libro ya tienen previsto su siguiente proyecto mediático. Enseñar a los jóvenes a cocinar pucheros de los de antes. De Castilla y León, Televisión. 8 y 1 minutos de la tarde y sin perder más tiempo vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra compañera Marta Bermejo que ha vuelto ya de México. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. ¡Bienvenida! Como te hemos echado de menos, como te hemos echado de menos. Sí, sí. Siéntate ahora mismo y cuéntanos todo lo que has hecho por aquí. Cuéntanos qué tal por tierras mexicanas, por Guadalajara. Se te ha pegado el acento. Mira que lo hablábamos, esta mujer va a venir hablando con acento mexicano. Pero es que se pega muy fácilmente. Ha sido tan bueno, el viaje ha sido tan, tan, tan gratificante. Lo hemos visto. Te hemos estado viendo a diario, que te hemos visto como estaba rodeada de gente buena, muy buena. Sí, sí, la verdad que, bueno, es que todo Castilla y León estábamos en México prácticamente. Yo creo que nos hemos ido trasladando la comunidad entera hasta Guadalajara. Nos hemos dejado totalmente solitos. Sí. Y poco a poco han ido volviendo los que han podido volver porque sí que nos ha afectado. Vaya, vaya. Los compradores aéreos. También. Pero bueno, ha sido, ha sido, imagínate que estaban todos los escritores, los editores, muchísimas personalidades de cultura, de política de aquí de Castilla y León. Fantástico. Y sobre todo, bien. Perdona, perdona que te cortes, que te iba a decir que claro, ya que nos has dado tú envidia desde allí con tus 28 grados. Qué mal lo estoy pasando hoy. Lo sé. Es lo que te iba a decir, yo ya la americana. Abrígate porque... Bueno, cuando he salido a la calle he dicho, yo no estoy acostumbrada ya. Me quiero quedar. Yo estaba todo el día más a gusto y todo el mundo decía, pelín de Navidad y decía, pelín de Navidad. Con estos raros aquí ya. Qué raro, ¿verdad? Pero es raro, raro, pero... O sea, una experiencia increíble, ¿no? Muy buena, muy buena, la verdad que muy buena, porque conoces a gente increíble, a gente que te aporta muchísimo. Por supuesto. Grupos también musicales, yo creo que bueno. Bueno, y que nos presentas en esta tercera entrega y última entrega de México. Tercera y última entrega, Marta, despídete. Última entrega ya de México, pero hoy en esta última entrega ya, pues actúa Big Great, que es un grupo que se ha formado con el DJ Sam Rovianji y con Greta, la de Greta de los Garbos de toda la vida. Pues han juntado, han hecho una fusión rara y tiene una música electrónica de pop, rock, que yo creo que tenemos que verlo. Y luego pues hemos hecho un pequeño homenaje a todos los que hemos ido allí a trabajar, todo el equipo de Radio Televisión Castilla y León, todos los de la Junta de Castilla y León que también han hecho posible ese viaje. Y bueno, pues para que les conozcáis también un poquito a todos, pues hemos hecho un pequeño remedio. Pues vamos a verlo, si te parece, Marta. Vamos a verlo. Últimas actuaciones aquí en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y tenemos a dos grandes artistas que son ya muy conocidos, pero juntos se les conoce poco. Vuestros apellidos os hacen grandes, este nuevo grupo que nace es grande. ¿Cómo podríamos describir esta nueva música que se va a salir de vuestras voces y de vuestra música? Fusión en todos los sentidos. Fusionamos electrónica y música negra, lo que ha hecho ella siempre. Y nosotros también, tanto nuestro productor, Vilanuit, como yo, si estamos muy metidos dentro de la música negra y sobre todo en la electrónica somos disyokies. Ella, ya sabes, tiene una trayectoria enorme, siempre funk, soul, siempre en ese rollo. Y juntos somos Be Great, que es algo imprevisible y sorpresa, ahora lo veréis. Greta, seguimos entonces con esa fidelidad a la música que hacíamos. Todas las canciones son compuestas por ti y en inglés, ¿verdad? Sí, casi todas las canciones son compuestas por mí. En las letras me ha ayudado Belén también, mi hermana. Pero tenía ganas de dar un cambio y pude un teléfono hace un día a Sandra y le dije, ¿qué? Porque hacía años que queríamos trabajar juntos. Y llegó el momento y han sabido hacer de mis temas algo, pues eso, grande, como su propio nombre lo indica, Be Great. Y somos, tenemos un sonido muy único, no nos gusta denominarnos y catalogarnos con un sonido. Somos melómanos y locos y no locos perdidos de la música. Pero sobre todo sí, con bases fundadas muy electrónicas y muy llenas de sintetizadores que nos encantan. ¿Hay que evolucionar y los fans evolucionan con nosotros? Claro. Seguro, siempre. Los fans, menos mal que son incondicionales. Además, nos debemos a ellos, nos debemos a ellos y sin ellos no somos nadie. Claro. Están esperando entonces con ansia ese nuevo trabajo, ¿no? Sí, están esperando y nos han apoyado y, bueno, se están uniendo más a todo este andador que tenemos de Be Great. Estamos súper contentos y muy libres. Hacemos lo que nos gusta, sin ningún tipo de presión y felices de hacer lo que nos gusta y con completa libertad. Y disfrutando cada momento. Y eso lo vamos a ver ahora. Nos lo vamos a pasar muy bien, seguro. ¿Les podemos avanzar algo a esos fans que están tan expectantes a lo que va a salir de Be Great? Es que si te lo cuento, si te lo contamos ya, yo creo que es sorpresa. Pero va a haber momentos de electrónica gospel, momentos de electrónica rock and roll. En momentos, sobre todo en el escenario, nos gusta mucho unir lo que es la voz, la música y el vídeo, ¿no? Y entonces va a ser toda una historia, vamos a contar una historia en el concierto que va a ir unida con imágenes. Porque para nosotros somos unos estetas, como bien puedes vernos. Es un espectáculo audiovisual. Tenemos a Blanche haciendo todas las imágenes que se van a ver en las pantallas hoy. A nuestro hombre selector Marx, que es nuestro fotógrafo oficial, que son todas las fotografías que vamos a ver también en la pantalla. Y muchas más cosas. Muchas más cosas que veremos. ¿Qué supone estar aquí en México hoy? Vende también de esa tierra, de Castilla y León, que apuesta por nosotros, que también llevamos un hombre tan lejos hasta aquí, hasta Guadalajara. ¿Qué ha supuesto esto para Be Great? Muy bonito que cuenten con nosotros para hacer el estreno mundial aquí. Estamos muy contentos, la verdad. Y muy felices de poder hacer aquí el estreno en una ciudad como Guadalajara, en un país como México, que nos encanta a los dos. Y bueno, pues a muerte esta noche, porque es el estreno, el estreno mundial. Pues el estreno mundial que veremos en unos minutos aquí con Be Great in Guadalajara. Pues hasta aquí hemos llegado hasta el escenario donde va a terminar el paso de Castilla y León por esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2010. Más de 25 personas han trabajado de Castilla y León para que esto fuera posible. Más de 350 escritores que han venido hasta aquí para demostrar que Castilla y León es una comunidad muy grande y que ha dejado huella aquí en México. Bueno, pues nos despedimos ya, ahora sí que sí, de México y también nos despedimos del programa de hoy. Lo hacemos con Carolina y con Lidia del Club Deportivo Valladolid. Volvemos al jueves, Mara. Volvemos al jueves. Nos van a dejar con una actuación de sus niñas. Nosotros les vemos aquí a las 6 menos 10 de la tarde y no se preocupen. Jueves y viernes nosotros, pero el lunes vuelve Cristina Camel. Que sean felices hasta el jueves. Que pasen buen puente. Adiós. Vámonos por aquí chicas. Vámonos por aquí chicas. Vámonos por aquí chicas. Vámonos por aquí chicas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!